Gracias. 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 ¿Estamos? ¿Estamos, no? Oye, pero las presentaciones será bueno apagar la luz, ¿no? No, no, no. Ya, listo. Hola, hola. Buenos días. Estamos muy felices con la gran convocatoria que ha tenido este seminario. Así es que agradecerles a todos su presencia. Y también estamos muy entusiasmados de dar inicio a este seminario de investigación a acción participativa en salud. Tenemos un programa bastante nutrido durante toda la mañana, así es que daremos inicio al mismo. Quiero invitar al subdirector del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, el doctor Oscar Enríquez, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Como dice Alicia, estamos encantados de verles con esta gran convocatoria al seminario del día de hoy. Y en verdad traigo algunas palabritas escritas para no olvidarme de las personas que han organizado esto y de las importantes visitas que tenemos hoy día. El seminario se llama Investigación y Acción Participativa en Salud. Voy a reflexionar un poco sobre el concepto, porque en verdad hace 15 años atrás alguien me habló de este concepto. Vamos a hacer investigación a acción. Y yo dije, bueno, investigación a acción son dos cosas distintas. Vamos a hacer algo y lo vamos a investigar. Para mí la investigación era otra cosa. Era un laboratorio, era la investigación dura que hacen los investigadores en los laboratorios. pero cuando trabajamos en la acción me di cuenta que teníamos un gran y un tremendo laboratorio que era la comunidad, que era el accionar directo en el territorio. Y me di cuenta que en verdad nos entregaba bastante información importante y nos cambió los paradigmas. Y voy a reflexionar fundamentalmente en función de lo que me tocó vivir hace 20 años atrás en un CEFAN consultorio en esos años, en el cual apareció una persona que se llamaba Rolando Araneda. No sé si alguien la habrá conocido. Son personajes anónimos. Y esta persona tuvo el desafío y la osadía de trabajar con los drogadictos en el consultorio. Oh, qué terrible, dijeron en el consultorio. Este caballero viene a ensuciar el consultorio. Este caballero trabaja después de las 5 de la tarde. Está hasta las 10 de la noche en el consultorio con esta gente. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ensuciaban el consultorio porque hacían murales. ¿Y quién no apoyó al caballero? Pues solamente el director del consultorio, que en ese momento fui yo, y el director de salud. A los años me encuentro con Rolando. Y Rolando hoy día está enfermo. Rolando es un psicólogo, no es un médico. Y Rolando hoy día me cuenta que su proyecto terminó una vez que el director del consultorio se fue, porque le cerraron las puertas. Veinte años después, yo veo que eso era lo que hacía Rolando en forma muy visionaria. Trabajar con la comunidad, trabajar con la gente. Eso es acción, eso es investigación-acción. Quiero agradecer la presencia hoy día de las panelistas que van a estar hoy día en la jornada, como Pamela Iguiburen, la vi por ahí, Pamela, de la Escuela de Salud Pública. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. A la profesora Adriana Espinosa, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y por supuesto a nuestra querida Soledad Barría, que ha sido el motor de esta jornada, y que espero que sea muy fructífera para todos. No quiero extenderme más, solamente decirles gracias a todas y a todos, y a los docentes que han participado en esta jornada, que va a ser doña Legaña, nuestra querida Alicia, nuestra Gaby, y todas las personas que han participado en esto. Que sea una jornada muy exitosa y fructífera para todos. Gracias. Oye, disculpe, me falta la guinda de la torta. Tengo una invitada internacional y tengo una hoja especial para ella. René Lowenstein. ¿Quién es René Lowenstein? Lowenstein. Ella es una salubrista, epidemióloga, con vasta experiencia en atención primaria, y que ha trabajado muchos temas en atención primaria. Ella va a ser el gran roche de oro para esta jornada. Esperemos mantenerla a ella en el cierre de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. A continuación, Marcelo Vázquez y Eliana Espinosa, académicos del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, nos presentarán Salud Ocupacional en Áreas Rurales de América Latina, experiencia en la alfarería en Pomaire. Luego de la presentación, habrá espacio a preguntas y comentarios. Buenos días, ¿se escucha bien? Nosotros queremos contar con Eliana la experiencia que estamos desarrollando hace un tiempo ya en la localidad de Pomaire, de la comuna de Melipilla, en el marco de un programa de colaboración con otras tres universidades, una más de nuestro país y dos de Perú, y con una universidad alemana. Esto parte por ahí a fines del 2017. Estas cosas se van creando de a poco. Uno piensa que son de un día para otro, pero significan mucho esfuerzo, coordinación, alianza, etcétera. A partir de un congreso de salud ocupacional que se realizó en México, donde nos encontramos varios representantes de distintas universidades. Estaba la Universidad Austral de Chile. Yo estaba también en la Facultad de Medicina, específicamente el decano. Y estaba también en la Universidad Nacional del Altiplano, en Bolivia, en Puno. Y en la Universidad Cayetano Heredia de Tumbes, en Perú. Generamos una alianza. Por supuesto, ese congreso era oficiado, generado por el CIH, el Centro Internacional para la Salud de la LMU, de la Ludwig Maximilian Universitas de Alemania. Y en ese contexto generamos alianza para poder trabajar y profundizar el tema de la salud ocupacional, en específico en áreas rurales de América Latina. Ya sabemos que el tema de la salud ocupacional es un tema complejo. Ya en lo urbano, en lo rural nos imaginábamos escenarios más complejos y menos trabajados todavía. En ese marco, nos comprometimos a levantar alguna especie de trabajo colaborativo y generamos acciones, digamos, compartidas en alianza con el CIH, que iba a ser nuestro referente técnico en este proceso. La idea fue implementando acciones en paralelo. Por lo tanto, nosotros elegimos trabajar en la alfarería en el marco del convenio docente asistencial que tenemos con Melipilla hace más de 15 años, no sé cómo departamento de atención primaria. Asisten internos de medicina y de otras carreras también, pero a Pomayren específicamente internos de séptimo año de medicina, todos los meses. La Austral de Chile eligió trabajar con el sector de corral, con pescadores, en Puno con criadores de chancho, de cerdo, y en Tumbes con pescadores también. Y en ese marco empezamos un trabajo colaborativo. Nos encontramos en una formación, digamos, conjunta en Valdivia y después hemos hecho un proceso de trabajo de acompañamiento para este proceso, digamos, desde el CIH en Lima y nos vamos a encontrar en septiembre además para hacer el cierre y la evaluación también de este proceso, de estos más o menos dos años que llevamos trabajando con ellos. Algunos aspectos claves de considerar en términos generales es reconocer y valorar la experiencia práctica como una fuente de conocimiento. Nos metimos a hacer, como decía cierto subdirector recién, empezamos desde una acción, más bien fue pensado en ese punto al inicio. Proceso de colaboración con la comunidad para que logre un conocimiento más acabado de sus problemas y trate de solucionarlos. Pensamos que en realidad la fuente clave y primaria de conocimiento respecto de lo que pasa en salud ocupacional, y cuáles son sus problemas y necesidades y afecciones son los propios alfareros en el caso, y las alfareras en el caso de Pomaglio. Relación basada en conversaciones entre la comunidad y los agentes facilitadores, el CESFAM y la universidad. Hicimos alianza, potenciamos la alianza con la corporación, y con el propio CESFAM, nos pedían constituir un equipo de cuatro personas, nosotros con Eliana fuimos aquí, trabajamos con el DIRE, digamos, porque seamos nosotros que somos parte del equipo internado rural también aquí, y elegimos a dos personas de la, la eligió en realidad la corporación, dos personas del CESFAM de Bumayre, una médica, la doctora Magdalena Vaca, y un kinesiólogo, Eduardo Castañeda, quienes han sido nuestra contraparte y hemos armado este equipo de cuatro personas desde la mirada profesional, digamos, para llevar a cabo esta iniciativa. Todo se ha basado en conversaciones, reuniones, cierto, no hay otra forma, digamos, relación diálogica con la comunidad, convocatoria, cierto contacto con las redes comunitarias, con la agrupación de alfareras, con las que trabajan en grea tradicional, etc. Los alfareros fuente primaria y primordial, cierto, y clave de recoger información, de rescatar información, de recibir información, su conocimiento para nosotros se transformó en clave, y de ahí, obviamente, la apertura a buscar otras fuentes de apoyo en términos informativos. Relevancia de la reflexión durante el proceso, ha sido esto bastante analizado, nos interesa que la gente reconozca, se dé cuenta, analice, se mire, evalúe, cierto, necesidades, problemáticas, se cuestione, y eso ha sido significativo para nosotros, y es lo que hemos ido recogiendo a lo largo del proceso. Y por último, necesidad de trabajo intersectorial, uno siempre reconoce, tiene el fundamento, cierto, la referencia teórica de que salud, uno puede ser enfrentado solo desde el subsector salud, pero aquí lo hemos vivido en plenitud, digamos, por el listado grande de problemas que aparecen, de necesidades que aparecen, imposible enfrentarlas desde el CEPFAM, cierto, y necesitamos la alianza con otros actores para poder trabajar en ese sentido. Por supuesto, los primeros son ellos mismos. Buenos días. Otras consideraciones que tomamos al momento de iniciar este desafío de trabajar la salud ocupacional en áreas rurales era que al revisar la evidencia nos encontrábamos con que había un subregistro y poca información de salud ocupacional, sobre todo en áreas rurales y relacionados con trabajos que son más bien informales, ya donde no existe una aseguradora que pueda cotejar la información, por ejemplo, de accidentes o enfermedades de tipo profesionales. Nos dimos cuenta, además, que había una serie de barreras que se asociaban a la salud ocupacional en estas áreas que tenía que ver con infraestructura, que tenía que ver con capacitación del equipo, que tenía que ver con políticas sociales, que abordara este tipo de trabajo. ¿Cómo lo relacionábamos con lo que estábamos haciendo? Nosotros somos parte de un departamento de atención primaria y de salud familiar. Teníamos una alianza estratégica con un centro de salud familiar. Por lo tanto, el abordaje debía ser desde la atención primaria, no solamente como el primer nivel de atención donde recurren la gran mayoría de las personas que trabajan en forma informal y que no tienen acceso a una aseguradora, pero principalmente queríamos abordarlo desde la estrategia de desarrollo como atención primaria. para eso también necesitábamos hacer un ajuste con la formación que le estábamos entregando a nuestros internos de séptimo año. Si bien no podíamos hacer un ajuste curricular, pero sí podíamos motivar a mirar de una manera distinta a lo que ellos estaban atendiendo. Vamos a ver en el desarrollo de esta presentación cómo la enfermedad o el problema de salud, no enfermedad, mejor dicho, el problema de salud porque se relaciona con una serie de factores, era invisibilizado por el equipo y normalizado por la comunidad. Y finalmente tuvimos todo un proceso de formación académica que no solamente tenía que ver con los estudiantes, sino que nosotros también como ejecutores o parte de este proceso, también recibíamos una formación desde la Universidad LMU. Hemos tenido ya alrededor de cuatro encuentros. Como dice Marcelo, finalizamos en el mes de septiembre en Perú evaluando las cuatro experiencias que se han desarrollado en Latinoamérica. A partir de eso nos propusimos algunos objetivos desde esta mirada al inicio más directiva. Uno siempre si después va a ir flexibilizando en el camino. Establecer los problemas de salud ocupacional asociados a la actividad de la alfarería en Pomaire. Queremos conocer cuáles eran los problemas de salud asociados a esta actividad, que es de gran envergadura en el territorio. ¿Cierto? Pensando en dos cosas. En orientar la intervención desde la atención primaria. Nos interesa ver reflejado, por lo tanto, este proceso en la toma de decisiones respecto de atención primaria, en específico del CESPAM, con el respaldo de la dirección. Pero queremos verlo reflejado. Es un tremendo objetivo que nos hemos propuesto, digamos, que las intervenciones tengan que ver con lo específico de la localidad, con lo propio del territorio. Y también, por supuesto, aportar a la estrategia de desarrollo comunitario, que sabemos que es exigida, es planteada, pero a veces es muy de poesía, digamos, desde las orientaciones técnicas. Poco de concreción. Nos interesa, entonces, generar los vínculos, las alianzas, de manera que esto también se vea reflejado en los planes y en las acciones que son del centro de salud familiar. Y segundo, aportar al proceso de aprendizaje, como decía bien Eliana, de los estudiantes de medicina, a fin de que estos consideren el ejercicio de sus roles, ¿cierto?, lo consideren relevante en los contextos territoriales, ¿cierto?, y laborales de las personas para explicar los problemas de salud que la gente enfrenta. El empleo es un determinante social, invisibilizado en este territorio, y buscamos incluso información, datos, y la gran mayoría, muchas de las, digamos, de las atenciones y las prestaciones que hacía kinesiólogo, y que hace kinesiólogo, y que hace médico en el centro de salud, tienen problemas de salud en el ámbito osteomuscular asociado al trabajo en la alcalina. Vamos a mostrarles un video. El que dice... No, el de más abajo. Ese. Que recoge un poco la experiencia. Ponle el volumen ahí. Ponte el trabajo en la creda, ponga el trabajo en la creda, columatestada en el estén y a un té. Se queda de toda una vida Mientras la abuela y la madre Son los recuerdos que amaban La providencia nos pade Son los recuerdos que amaban La providencia nos pade La alfarera de Pumaire Son tus manos como las de Dios Con paciencia y más puñal Así llega la creda a Pumaire La alfarera del territorio Fue tu oficio una fiel tradición Con tus manos ibas formando En la creda tu inspiración En su taller ella tiene Las hijas de tiempos pasados Y en la memoria mantuvo Su arde hecho con las mamanos Y en la memoria mantuvo Su arde hecho con las mamanos La alfarera de Pumaire Son tus manos como las de Dios Con paciencia y más puñal Con paciencia y más puñal Con paciencia y más puñal La alfarera de Pumaire La alfarera de Pumaire Son tus manos como las de Dios Con paciencia y más puñal Con paciencia y más puñal Y enamorarte tu creación La alfarera de Pumaire La alfarera de Pumaire Fue tu oficio una fiel tradición Con tus manos ibas formando En la creda tu inspiración Con tus manos ibas formando En la creda tu inspiración Muy cerca de Melipilla está el pueblito Epomaire Donde el trabajo en la greda, una artesana bien lo sabe Donde el trabajo en la greda, tu artesana lo enseñaste Los era de toda una vida, herencia de abuela y de madre Son los recuerdos que amaba, la providencia de los cuarentes Son los recuerdos que amaba, la providencia de los cuarentes La alfarera de Epomaire, son tus manos como las de Dios Con paciencia ibas volviendo y enamorada de tu creación La alfarera de mi pueblo fue tu oficio, una fiel tradición Con tus manos ibas formando en la greda tu inspiración En su taller ella tiene las hijas de tiempos pasados Y en la memoria mantuvo su arte hecho con las mamas Y en la memoria mantuvo su arte hecho con las mamas La alfarera de Epomaire, son tus manos como las de Dios Y en la memoria muestra la de la mamerweise Y en la memoria mantuvo su arte hecho con las mamas Y en la memoria cm de la memoria Entonces, esto es lo que yo quiero, que se aprecie lo que se hace en el pueblo, y que al final no te digan que te vas a meter mal o no voy a ganar nada, porque esto es como para poder, o sea, para que no se haga nada y no va a ganar nada. Oye, las imágenes hablan más que las palabras, entonces quisimos, sabemos que tenemos poco tiempo, nos quedan cinco minutos o cuatro, pero es por mostrarles cómo ha sido la experiencia del diagnóstico, cómo ha participado la gente y lo que ha generado, las exigencias del programa en su principio eran esto, más algunas secciones educativas, pero eso se ha transformado en una cosa bastante más gigante, ha crecido, y nosotros hemos compromiso como apartamento, como profesionales, digamos, recibir en ese trabajo. La verdad que ya nos está mostrando los minutos, pero el video ha tratado de resumir el proceso que ya lleva alrededor de dos años, ha mostrado la vinculación necesaria que hay que hacer con otros, o sea, desde salud, como organización, como sistema, no lo vamos a poder lograr, y ahí aparece el concepto de determinantes sociales, por lo tanto, hay que buscar alianza, la alianza se dio con los grupos de alfareros que existen en la comuna de Pumaire, con la corporación municipal, con el colegio, nos vieron entregando invitaciones, haciendo una convocatoria, y muchas veces no es fácil, ya es una convocatoria que se tiene que hacer cara a cara, el enviar invitaciones no resulta, yo creo que eso es parte de los procesos de aprendizaje que tenemos que ir logrando. A través del diagnóstico que hicimos, tuvimos que irnos planteando adecuación de los objetivos que inicialmente tenían un objetivo formativo para quienes estaban participando de este proceso de ejecución, hicimos la planificación del diagnóstico, ejecutamos sesiones que también formaban parte del proceso formativo que como ejecutores teníamos, y que dio como resultado una sistematización y una búsqueda de alternativas distintas, porque cuando uno hace un levantamiento en la comunidad no solo basta, muchas veces nos decían, han venido muchas veces a hacernos diagnósticos a Pumaire, y nunca se ha devuelto la información. Tendrón que ese otro aspecto importante de los procesos de aprendizaje que hemos tenido, cuando se levanta una información, es una información de la comunidad, y la comunidad tiene derecho a saber si resulta o no resulta. Eso es parte del proceso, de la metodología que estandarizamos para poder concluir después, digamos, la gente reconoció el proceso productivo, nosotros aprendimos mucho más debiéndolo en terreno, y después sobre eso fue identificando riesgos y peligros, ¿vale? Eso es un cuadro que muestra los riesgos y peligros que ellos identificaron. Los clasificamos, aprendimos a clasificarlos con ellos materiales y no materiales, y levantaron, no sé, 20 o 30 problemáticas, por lo tanto uno dice aquí con qué trabajo, digamos, por dónde parto. Entonces se abre una fuente de acciones que es infinita, digamos. Nos quedamos, ¿vale? Con los problemas osteomusculares. Bueno, los problemas osteomusculares fueron los que ellos identificaron, pero que estaban presentes, o sea, volvemos a repetir, es algo que está normalizado en la comunidad. Yo trabajo en Greda y me va a doler el hombro, me va a doler las manos y me voy a enfermar. Vimos las últimas palabras de la persona cuando mostrábamos el video, y eso es lo importante también dentro del proceso de aprendizaje, y es lo que hemos tratado también de traer aquí durante estos dos años trabajando junto al equipo de Pomaire, es que la prevalencia de las enfermedades que tienen y que se encuentran en registro están más bien invisibilizadas. Y hay que abordarlo desde la perspectiva de la determinante social, del tipo de trabajo que ellos realizan. Algunas de las causas que ellos señalaban del problema osteoarticular estaba, y ustedes vieron, el tipo de mobiliario que ellos utilizan, que es un mobiliario totalmente artesanal, los problemas posturales, el trabajo pesado, vimos cómo llegaba la Greda a Pomaire, los movimientos repetitivos y largas jornadas de trabajo por tratarse de un trabajo informal. ¡Ah! Dejémoslo hasta aquí. Esto abrió, un segundo, esto abrió a otras iniciativas para seguir con las láminas, pero abrió a otra iniciativa, vino una intervención educativa a partir del diagnóstico, que es muy breve y que a nosotros nos dejó un gusto a poco impresionante, y al equipo también. Entonces, después de eso dijimos ya, pero esto no supera nada. ¿Cómo lo seguimos haciendo? Y generamos un proyecto, un fondo de la facultad, un fondo de extensión, nos tuvimos algunos recursos, discutamos un programa de formación de monitores para la prevención de las dolencias automusculares, y aprendieron además algunas técnicas de masoterapia. Compramos sillas, hoy día están haciendo réplicas ellos, son monitores ya bien validados en la comunidad, en el territorio. Nos juntamos mes a mes en un seguimiento, han hecho más de 140 réplicas, estos 16 monitores que se certificaron. Hicimos alianza con KINE de medicina, así que un KINE nos colaboró, aparte el KINE de allá, y ahora nos van a colaborar con el Gónomo, experto en economía, que van a ir en septiembre, te hemos asentado ya, vamos a ir a visitar fábricas para meternos en el tema del mobiliario, porque sentimos que si no impactamos en el mobiliario, lo educativo nos queda muy corto, digamos. Hicimos alianza con el director de CECLA, para que nos ayude a generar un proyecto que postule a fondos regionales, nos imaginamos, para un piloto en el mobiliario ergonómico, para probar, pilotear, empezar a buscar otras redes. Hemos hecho alianza con la corporación, de manera de ir ahondando, digamos, en cómo enfrentamos esta problemática. Nos interesa fuertemente lo que decía en el principio, que salud también lo incorpore, porque a veces somos, ¿cierto?, no somos profetas de nuestra propia tierra, digamos, se cuesta que el equipo. Y para eso también viene un proyecto de buenas prácticas, que también obtuvimos recursos del INSAL, que hay gente de promoción de la comuna, que nos acompaña también, para, tiene algunos recursos para también capacitar al propio equipo, porque a veces realmente no tenemos las herramientas, digamos, y vamos incorporando también algunas líneas de trabajo en ese mínimo. Lo importante, repitiendo las palabras de nuestro subdirector, cuando hablamos de investigación, acción, no es solamente ir a la comunidad, es un proceso largo en el tiempo, de continuidad, de respeto a los procesos de la comunidad, eso es sumamente importante, la validación del conocimiento que tiene la comunidad respecto a lo que le está pasando. Todos estos resultados que hemos ido logrando y que hemos ido plasmando a través de dos proyectos, a través de un proyecto que fue financiado por la facultad a través de extensión y el proyecto de buenas prácticas, bueno, y ahí andamos buscando otros lugares donde nos puedan apoyar económicamente, tiene que ver con el conocimiento y con lo que ellos querían hacer, no con lo que la mirada de expertos que generalmente nosotros tenemos, llegamos a la comunidad. Yo creo que ese es el proceso o el aprendizaje que también nosotros como académicos hemos tenido durante estos dos años que es un aprendizaje con la comunidad y no para la comunidad. Eso sería a grandes rangos lo que les podríamos mostrar respecto a nuestra intervención. Muchas gracias. Tenemos espacio de 10 minutos para preguntas o comentarios que quieran hacer sobre esta experiencia. ¿Se presenta, por favor? Buen día, mi nombre es Richard Tapian, soy dirigente social de la comuna de Pudahuel y quisiera hacer una consulta precisa y concisa. ¿Existe alguna posibilidad de replicar esta experiencia? Yo soy de un territorio rural de Pudahuel que está entre Vespucio y el peaje de Loprado. Me preocupa personalmente como dirigente de la zona que el espacio de salud que nosotros tenemos en el sector rural está totalmente sobrepasado tanto en la infraestructura como en el personal y ya somos alrededor de, según el último censo, 10.000 personas en la zona del territorio rural. Así que esa es la consulta puntual de poder replicar esa experiencia. Yo respondo que para allá vamos. Este apoyo técnico del CIH, excepto de la LMU, va para allá. Por eso nos vamos a montar al cierre y exigimos el cierre de estos contemplados encuentros que ya pasaron y presionamos para hacer el tercero y lo logramos y viene porque queremos evaluar. Una de las experiencias se nos cayó. Uno podría decir así, a un pueblo pájaro, que el 75% logramos parar la experiencia. Fumos evaluamos la mejor experiencia de las cuatro. Un premio del CIH. Pero lo vamos a recoger y hacer el cierre, pero nuestra idea es levantar un modelo de trabajo. El CIH busca recursos internacionales, busca recursos fuera y Chile no le prestan nada, digamos. Entonces, Bolivia, Nicaragua, están pensando incluso en una réplica en esos espacios, digamos, para que alguna de estas experiencias pueda ser. Yo creo que aquí en nuestro país, en nuestro territorio, Chile, digo yo, es rural, nos sale de la 5 norte a la 5 sur y se encuentra con un campo, costa, perfectamente replicable. A nosotros nos faltan los tiempos, quisiéramos dedicarnos más a estar en otros pomayres, digamos, por lo menos valianas en nuestro sentir. Disfrutamos mucho, esperamos los días para ir a este territorio porque en realidad uno se siente realmente haciendo aporte, digamos, desde la academia y también desde la SER en un trabajo mancomunado por los territorios. Así que creo que es perfectamente replicable. No falta a lo mejor modelar un poco más, teorizar un poco más, pero es perfectamente replicable. Ahora, eso es súper importante. ¿Cómo la comunidad lo presenta? ¿Cómo la comunidad exige? Porque como decía Marcelo, la LMU en Chile no ha encontrado apoyo para financiamiento. Incluso se nos ha solicitado que nosotros vayamos a modelar lo que estamos haciendo fuera del país. Entonces, es increíble que en nuestro propio país existan estas necesidades. La comunidad tiene el poder. De ahí no estoy haciendo proselitismo político. Lo tiene que apoyar, tienen centros de salud, pueden buscar fuentes de proyectos, bueno, y pueden venir a este departamento a ver si es que nos dan más horas para poder seguir trabajando con la comunidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, si es así, bueno, igual muchas gracias Marcelo y Eliana. El Departamento de Atención Primaria quiere igual agradecer su presentación con un pequeño presente. La conozco. Bueno, también decir que quiere estar aquí y que quiere estar aquí y que quiere estar aquí y que quiere estar aquí está puesta en todos los formatos de proyectos porque hace nuestro apoyo administrativo y técnico. Todo el apoyo administrativo. Gracias. Bien, a continuación, Adriana Espinosa, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, presentará Investigación Acción Interdisciplinaria en Salud en Contextos de Desastres Socionaturales. Gracias. 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 Muy buenos días a todos y todas. Lo que yo voy a hacer es presentarles el inicio de lo que creemos que puede ser un modelo de investigación de acción participativa interdisciplinaria en salud mental principalmente en contextos de emergencia y desastres naturales. Bueno, el inicio fue claramente el terremoto y tsunami del 2010. Y en ese momento el rector de la universidad, don Víctor Pérez, no sé si se acuerdan algunos, les pide a las distintas facultades académicos y no académicos y estudiantes que participemos de alguna forma desde nuestras disciplinas en los procesos de reconstrucción del país. Así como surge lo que se llamó la U por Chile y a nosotros como facultad nos tocó trabajar en Paredones y esa es una foto del primer viaje que hicimos a Paredones. Paredones es una comuna de la sexta región, comuna rural, tiene 32 localidades, una población eminentemente rural, aproximadamente el 70%, alto porcentaje de adultos mayores y grandes problemas, por lo menos en esa época, barreras de acceso a salud y a servicios por falta de transporte, hay caminos en difícil estado, falta de comunicación, etcétera. Entonces nosotros trabajamos en Bucalemu, que está ahí, y toda esta región. El contexto en que nosotros iniciamos este proceso es obviamente el contexto post-terremoto y tsunami, y básicamente surge la demanda de un grupo de adultos mayores, de organizaciones de adultos mayores de la comuna de Paredones, para ayudarlos a afrontar el miedo frente a nuevos terremotos y réplicas. Como les decía, hay una cantidad impresionante de adultos mayores y de organizaciones de adultos mayores. Surge también de la preocupación de las autoridades por la salud mental de los niños y niñas de Bucalemu y Paredones. Se establecen los primeros vínculos, viajamos a terreno varias veces, para contactarnos con autoridades municipales y locales, del Servicio de Salud y dirigentes sociales. Y se organizan conjuntamente las primeras actividades de diagnóstico comunitario. ¿Se podrá cambiar esto para el otro lado? A ver, ahí parece que está mejor. Ya. Nuestra propuesta interventiva, esto... No parece que no. Es para el otro lado. Bueno, nuestra propuesta interventiva surge en el... Ya. Surge en el contexto de las intervenciones a terreno. Debo decir que éramos todas novatas en todo esto, ¿no? Se inicia, como decía, con los viajes a terreno, para ver las demandas. Y de ahí va surgiendo un desarrollo metodológico, ¿no es cierto? Que yo creo que no estábamos tan conscientes en ese momento, ¿no? Y era... Tenía mucho que ver con las reflexiones que hacíamos como equipo durante las cuatro horas de ida y las cuatro horas de vuelta, ¿no es cierto? Entre que dormíamos y conversábamos de lo que íbamos a hacer o de lo que habíamos hecho. Y se trabaja en una integración de estrategias desde la psicología, la antropología y las terapias del arte. Ya les voy a contar un poco cómo estaba compuesto el equipo. Se trabaja desde un enfoque participativo con las comunidades, ese es nuestro principio, ¿no? Y se inicia con un diagnóstico participativo. Ahora, la información, lo importante es que la información recabada en estas actividades da paso a futuras intervenciones e investigaciones. Ahí está el equipo. Bueno, 10 años más jóvenes, ¿no? Y también unos cuantos kilos menos. Bueno, y el equipo está conformado por docentes del Departamento de Psicología, Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, la coordinadora del postítulo de Arte y Terapia de la Facultad de Arte, que también es psicóloga, estudiante de pregrado de ambas facultades y del postítulo de Arte y Terapia y Musicoterapia, Arte y Terapeutas, Musicoterapeutas, psicólogos y psicólogas. Es un equipo bastante grande. Ahora, cuando empezamos con esto, nos dimos cuenta que teníamos que tener ciertas preguntas directrices, ¿no? Para guiar las intervenciones que estábamos haciendo. Entonces nos planteamos qué tipo de intervenciones psicosociales aminoran el temor vivido por esta comunidad de adultos mayores, ¿no? ¿Por dónde partimos, no? Sobre todo para nosotros los psicólogos que no habíamos trabajado en ruralidad, era bastante complejo, no así para los antropólogos, ¿no? Y también, ¿cuáles son los recursos comunitarios que se despliegan frente a un desastre natural en estas características? O sea, partiendo desde la resiliencia de estas comunidades. Y aquí hay que hablar que estábamos en completo aislamiento, ¿no? O sea, aquí no había muchas posibilidades de recursos, de recursos médicos, o sea, es como apechugamos en estas condiciones. Y ahí, en este proceso reflexivo, nos fuimos dando cuenta que todas teníamos los mismos referentes teóricos, ¿no? De alguna forma todos conocíamos a nuestro querido Pablo Freire, ¿no? La educación popular. Y teníamos algunos principios, ¿no es cierto? Como desenterrar el potencial de la agencia humana en los procesos de cambios sociales, la liberación que proviene de las posibilidades de transformación, la relación biológica, y sobre todo la reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Ahí nos damos cuenta que todos amamos a Pablo Freire, pero también amamos a Orlando Falsborda, ¿ya? Teníamos también, habíamos... Bueno, yo soy más psicóloga comunitaria, ¿no? Y básicamente que la investigación y acción participativa busca articular la producción de conocimiento con el cambio social. Y esto es súper importante, ¿no? Es uno de los principios que nos guió, que está basado en la creencia de que cada persona y comunidad posee el autoconocimiento que debe ser considerado en el diseño de cualquier proyecto de investigación o trabajo político. En este caso era intervenciones en salud mental. Y de ahí, ¿no es cierto?, algunos de los principios rectores de la investigación y acción, el proceso colectivo de indagación de temas sociales para producir nuevo conocimiento, recuperación crítica de la historia, el uso y validación de la cultura popular en el proceso de investigación, y la devolución y difusión del nuevo conocimiento. Bueno, son mucho más los principios de la obra de Orlando Falsborda, pero estos son los que nos dimos cuenta en el proceso que íbamos usando. Y en muchos casos nos dimos cuenta después, ¿no? No era tan mecánico, no es que nosotros lo pensáramos así. Entonces comenzamos con un primer taller diagnóstico con adultos mayores. Bueno, trabajamos con adultos mayores y con niños, pero les voy a presentar solamente lo de adultos mayores. Y el objetivo era proporcionar información y una serie de estrategias para afrontar el miedo, que era lo que nos habían pedido, ¿no? Las actividades, el uso de herramientas para la toma de conciencia del propio cuerpo y las emociones, una actividad psicoeducativa de reflexión, y teníamos que terminar con una once o mateada, que era lo que se estila en el campo, ¿no? Y este taller diagnóstico se realizó con adultos mayores en siete localidades rurales de la comuna, yo creo que alcanzamos aproximadamente unas 150 personas. Ahí tenemos alguna foto, ¿no? Esto es lo que en la jerga de la arteterapia se llama el apresto psicofísico. Y son globitos, ¿ya? Pero este tenía un doble objetivo, que era, bueno, enseñarle a la gente que si uno respira más rápido, cuando está asustada, lo más probable es que entre en un ataque y se hiperventile y entre en un ataque de pánico. Entonces la idea era enseñarles a respirar desde el estómago y a la vez inflar este globito, ¿ya? Y después utilizar estos globitos como objetos intermediarios, se llama, ¿no? Para la relajación tanto individual, ahí están los adultos mayores y los alumnos, pero esto también se puede hacer en forma grupal, ¿ya? Uno puede ir relajando a la otra persona. Yo la verdad es que no me di cuenta en ese momento lo impactante de los globos. O sea, todo el mundo quería llevarse su globitos. Ahí hay otra foto. Ahora, la actividad psicoeducativa que hicimos en este primer periodo de diagnóstico, en esta actividad se dialoga sobre otras experiencias similares que hayan vivido en comunidad como el terremoto del año 85. No quisimos partir inmediatamente por la experiencia del 2010, a pesar de que la gente obviamente lo relataba, ¿no? Pero era empezar, el objetivo era indagar en la memoria colectiva sobre la estrategia utilizada en esas otras ocasiones. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se reunieron? ¿Quiénes estaban alrededor? ¿Cómo crearon lazos, no es cierto? Para identificar estrategias de resiliencia individual y comunitaria. Ese fue el objetivo de estas actividades psicoeducativas. Nos trajeron varios temblores mientras estábamos ahí. Así que tuvimos que estar estoicos, ¿no? Y controlarnos. Actividades psicoeducativas y la ONCE comunitaria. Y ahí nos damos cuenta de la importancia de cómo estas actividades van generando mucha información. Por ejemplo, la mayoría de los adultos presentaban algún nivel de afectación psicológica, ansiedad, miedo, ataques de pánico. Era porque se acercaban a nosotros, nos decían o simplemente uno lo veía, ¿no? Los casos más complejos fueron derivados de servicios de salud de paredones para ser atendidos por las rondas médicas. Y aquí nos llama la atención que destacan las personas mayores de la localidad de Cutemu, quienes presentan un mayor nivel de afectación psicosocial, lo que nos causa cierta curiosidad. Se identifica también que las fortalezas estaban vinculadas a la música popular, el canto a lo divino y el folclore, a la cultura y las tradiciones del campo chileno, y a su profunda conexión con el territorio. Y esta información es bien relevante porque nos va guiando en el proceso de las intervenciones que vamos realizando. Y ahí hay una foto del canto a lo divino. Nos dimos cuenta que la mayoría de las mujeres habían sido cantonas a lo divino en su juventud. No sé si todos saben qué es lo que es el canto a lo divino, ¿sí? Bueno, era una forma popular de canto que se daba en los sectores rurales, ¿no es cierto? Básicamente estas mujeres acudían a los, ¿cómo se llama? Los velorios de los niños, ¿no? Y bueno, no sé si obviamente conocen, ya se va para los cielos, bueno, mejor cantado, ¿no? Pero, y bueno, con la mejoría en la salud y las vacunas, qué sé yo, obviamente mueren menos niños, por lo tanto, es así sencillo, queda sin pega, ¿no? Y el folclor, también eran folcloristas. Y lo importante también, conocer que los hombres hacían el canto en humano, ¿ya? Y que eran los que iban por los campos, digamos, eran como el Twitter de la época, iban contando lo que iba ocurriendo, lo que, qué sé yo, la gente que había muerto, etcétera. Fue fascinante aprender de esta cultura rural. Ahí surgen dos proyectos, afortunadamente, nos ganamos dos proyectos, uno de investigación y uno de extensión de fondos internos de la Universidad de Chile, lo que nos permite trabajar en el territorio, combinar los dos proyectos y trabajar en el territorio por dos años. Y decidimos volver a Cutemu, trabajar en Cutemu, como les decía, porque habíamos visto que había la mayor cantidad de afectación psicológica. Y es una comunidad rural que vive esencialmente en la agricultura. Las mujeres, bueno, eran artesanas, ¿no? Cuando jóvenes hacían sombreros, ¿no? Pero en la actualidad son recolectoras de productos de la tierra, frutos silvestres que venden a los turistas que eventualmente llegan ahí. Y los hombres, a pesar de que están jubilados, sorpresa, siguen trabajando en la tierra. Bueno, cuando esto ya va tomando otra forma, no más de investigación, tenemos que incorporar otras estrategias, tenemos los talleres psicosociales, con arte, terapia y musicoterapia, entrevistas individuales, entrevistas grupales. Y trabajamos en la comunidad de Cutemu, que está al interior, y en Bucalemu, que es Costa, que vivieron en el tsunami. Pero les voy a contar lo de Cutemu. Bueno, a partir de conocer la realidad musical o cultural de la zona, ¿no es cierto? Y toda esta idea que nos fascinó del canto a lo divino, decidimos hacer talleres musicales, ¿no es cierto?, guiados por las musicoterapeutas del equipo. Y en este taller se trabaja en pequeños grupos, ¿no?, facilitados por los estudiantes de antropología, de psicología, donde los adultos mayores contaban su experiencia durante el último terremoto. Aquí sí que, ya ha pasado tiempo, hemos hecho otras actividades, ya hemos ido muchas veces, hay una confianza establecida, y empiezan a contar un poco sobre su experiencia. Luego estas historias se transforman en expresiones artísticas, como décimas, rimas, payas, u otras expresiones musicales de la zona. Y ahí lo van trabajando con los musicoterapeutas, con los antropólogas. Y la idea era contar y cantar sus experiencias con el propósito de relaborarlas. O sea, aquí también hay una cosa más psicológica de poder ayudar un poco a la relaboración de esta experiencia de los adultos mayores. Aquí tenemos un ejemplo de una canción. Estábamos durmiendo solitos, y nos reunimos los vecinitos. La luna estaba llena y el cielo bonito. Y chuta que nos asustamos. En paños menores arrancamos. Entre todos nos pusimos a rezar. Menos mal que Dios nos quiso ayudar. Del 27 de febrero no me quería acordar. Pero hicimos la canción y me acordé igual. Ahora, como ven, aquí hay una historia, una historia colectiva, pero también nos da muchísima información sobre las acciones que ellos hicieron, las acciones que emprendieron post-terremoto. Y eso se da en todas las otras canciones y payas que ellos hicieron. O sea, todo es investigación a la vez que es intervención. Luego, y basado en esta idea de la conexión con el territorio, decidimos hacer un taller de arte-terapia. Y la consigna era cuál es su relación con el territorio. Y aquí se inicia con una actividad con los adultos mayores, donde seleccionan de una serie de revistas, ¿no es cierto?, fotos que hablen del territorio, que se conecten con el territorio. Posteriormente, en una hoja blanca, pegan estas imágenes o dibujan o pintan el vínculo con el territorio. Esta actividad es guiada también por los alumnos de antropología, psicología y arte-terapia. Luego viene una segunda etapa en el trabajo grupal, donde las participantes componen un collage o paisaje comunitario a partir de las creaciones individuales. En este proceso, los adultos mayores son los que guían, ¿no es cierto?, ellos deciden dónde van a pegar las imágenes según sus indicaciones. Ahí tenemos las fotos del taller de arte-terapia. Como ven, también entretenido. Y ese es el collage colectivo que crean. Las artes-terapeutas lo retocaron y lo prepararon para que pudieran mantenerse en el tiempo. Y es bien interesante porque también es una forma de diagnóstico, porque nos dice cuáles son las relaciones, cuáles son los vínculos, con quiénes son más cercanos, etc. Y esto, como parte del proceso de investigación en acción, lo hacemos como una devolución. Queda en la sede comunitaria donde ellos trabajan, en nuestro regalo, en nuestro aporte, que refleja en el fondo su historia y su vida. Algunos resultados. Los adultos mayores logran identificar su fortaleza individual y colectiva a través de estas actividades. Aprenden estrategias de prevención como planes de contingencia, individuales y comunitarios. Se sienten más preparados para afrontar nuevas emergencias y desastres. Y quizás lo más importante para nosotros como equipo es que se sienten validados en sus conocimientos e identidad local. Es algo que ellos no habían pensado que era importante, que podía ser importante para alguien. Entonces, eso fue bastante emotivo. ¿Alguna reflexión y aprendizaje para terminar? Aquí lo interesante es cómo uno, en este contexto de viajar a terreno, de trabajar comunidades, de repente se da cuenta que está encarnando la disciplina. Construye de manera colectiva, entre creador y espectador, como ustedes vieron ahí, uno está apoyando, un apoyo, un soporte, y los adultos mayores usaron su propia sabiduría y autoconocimiento, que es lo que dice Fals Borda y Paulo Freire, ¿no es cierto?, en este proceso de creación o de transformación, de acuerdo a sus propias capacidades de enfrentarse a aquello que necesitaban afrontar. Y eso fue bien interesante, desde lo psicológico, ver cómo la gente cuenta cierta parte nomás, no es todo. Y eso es bien importante, bueno, desde el ámbito psicológico. El uso de la memoria colectiva como eje teórico nos permitió una construcción conjunta de conocimiento. Ahí podemos ver lo importante que es la memoria colectiva cuando uno trabaja en comunidad. Y para terminar, yo creo que la experiencia colectiva de diseño e implementación de intervenciones ha sido clave en la formación de varias generaciones de psicólogos, antropólogos y arteterapéutas desde una experiencia situada colectiva e interdisciplinaria. Nosotros seguimos trabajando. Nos dimos cuenta también de la necesidad de trabajar con profesionales de salud, así que hemos incorporado al equipo médico-psiquiatra. Y para finalizar, yo creo que es importante concluir que cada intervención que produce investigación o conocimiento, mejor dicho, requiere una preparación específica dependiendo del contexto psicosocial, geográfico, el tipo de emergencia o desastre y la población afectada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Tenemos 10 minutos para preguntas. Comentarios. Hay timidez. Sí. Igual voy a dejar 30 segundos extras extras porque por si alguien se anima. Como una colega que tal vez está en el streaming, me enseñó que a veces los silencios también son importantes en este tipo de... cuando estamos conversando estos temas. Así es que vamos a dar esos minutos de no preguntas para que ustedes elaboren sus reflexiones sobre el proceso. Mientras tanto, igual queremos agradecer a Adriana. Recibe, por favor, un pequeño presente y certificado de tu participación. El Departamento de Atención Primaria agradece mucho tu... Muchas gracias. Nos vamos a concentrar en el área de intervención y en lo que pasó en este proceso de investigación y acción participativa. El área de intervención fue, como les decía, la red de salud del Servicio de Salud Metropolitano Norte con una parte de su red de APS de tres comunas. Huechuraba, Recoleta e Independencia, su red de APS, y su hospital de referencia para la atención de adultos crónicos, porque el foco para esta mejora de la coordinación asistencial estaba puesto ahí. ¿Quiénes son los actores? Aquí vamos a ver algunas fotos de las infraestructuras, pero claramente aquí son las personas los actores. Y tenemos entonces los departamentos de salud comunal de las tres comunas que les mencioné, más la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte, el Hospital San José como centro de referencia y su CDT, y la escuela accesible de decidir se fue decidiendo aquí. ¿Qué pasó? Se hizo un levantamiento del tema de coordinación. Ahora, los problemas de coordinación son sentidos, son sentidos por nuestras redes. Y se hizo un levantamiento tanto cuantitativo como cual, y sobre eso, primero, un gran hito fue la divulgación de resultados de esta línea de base, que no fue solo la opinión de los profesionales y equipos, sino también la opinión de los usuarios, testimonios que fueron muy importantes para la reflexión de los equipos. Aquí yo les dejo uno para que lo miren mientras hablamos. Con estos resultados, estos resultados se devolvieron a toda la red, a todos los CFAM involucrados de las tres comunas, al hospital y también a los usuarios. También se conversó con los usuarios. ¿Para qué? Para iniciar un proceso reflexivo sobre estos resultados, para caracterizar los problemas. Bueno, ¿qué problemas tenemos? ¿Qué dicen los datos? Y de ahí, bueno, ¿qué explica estos problemas? ¿Y cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Y ahí trabajamos con más de 300 personas para luego, con esa información, donde ahí hay un rol también del equipo académico de sistematizar la información y poder devolverla de una manera inteligible para trabajarla, se genera un espacio un poco más pequeño. Aquí participaron alrededor de 30 personas con recambios, pero personas de todos los niveles de atención y del servicio. ¿En esta reflexión para qué? Para priorizar los problemas y seleccionar las intervenciones. ¿Qué fue lo que pasó? Evidentemente aparecieron los factores estructurales como primera cuestión, determinantes de nuestro sistema. Tenemos un sistema fragmentado por definición. Pero también aparecieron factores organizativos, factores de los profesionales, por ejemplo, el desencuentro entre los profesionales de ambos niveles, la descalificación, por ejemplo, entre médicos de la especialidad hacia los médicos de APS y una serie de factores que abrieron espacios de mejora y de manera importante para trabajar sobre eso, es decir, para trabajar y no morir en el intento, digamos, frente a las dificultades estructurales, también un valor político del trabajo, que puso en el centro desde los equipos el valor de lo público, los usuarios y la población en el centro del sistema, como la necesidad de cambio, digamos, de mirada, y como un propósito común. No voy a entrar, digamos, en todos los problemas, los problemas fueron cinco, y de esos cinco se priorizaron estos dos. Este es súper relevante porque es un problema que surgió absolutamente de la reflexión de los equipos, que era no percibimos que somos una red, no trabajamos sobre problemas que sentimos que son comunes. Por lo tanto, esto de la existencia de la red es una entelequia. Y por otra parte, la limitada comunicación, confianza y colaboración entre los equipos, y de ahí surgieron dos intervenciones, que aquí ya están los nombres definitivos, pero esto fue un proceso de construcción colectiva. Entonces aquí vamos a ver algunos elementos del diseño e implementación de esas dos intervenciones, que fueron consultorías virtuales, que es como comunicación virtual entre médicos de la especialidad y médicos de la red de APS de esas tres comunas, y visitas interniveles. Esto también, como han comentado los compañeros, es un proceso, y eso es lo más relevante. Es un proceso y es un proceso que lleva tiempo, porque las dinámicas, digamos, de las personas no son automáticas. Se generaron, digamos, dos mesas de trabajo, una para cada intervención, y esto ya mirando, digamos, desde lo que, digamos, la dinámica de un proceso IAP, que uno lo puede leer ahora, en la medida en que fue avanzando, fue un proceso, digamos, que va construyéndose, ¿no? Donde hoy día es posible identificar, entonces, a lo menos dos ciclos, en los cuales se generaron una primera intervención piloto, aquí hay una foto de la visita de inducción y de las consultorías, se evaluó, luego se realizaron ajustes al diseño, se volvió a una segunda ronda de implementación, se volvió a evaluar. Estamos hablando hasta julio del 2017. Y aquí quiero comentar algunos elementos que nos parece que hacen parte como de lo virtuoso, digamos, del proceso. Primero, el establecimiento de espacios de encuentro y fases sucesivas en la conducción de este proceso participativo, donde el comité conductor local, donde están representados, digamos, con personas que son capaces de tomar decisiones, resulta absolutamente central en el proceso. Y aquí decir también que la elección de los territorios no fue al azar. La elección de los territorios también tuvo que ver con la percepción de equipos directivos que estaban interesados en mejorar la coordinación. Porque de otra manera, digamos, si no hay voluntad, evidentemente que un proceso de investigación y acción participativa no puede darse, o es muy difícil de darse. Y aquí, digamos, esto fue creciendo en términos de la divulgación a toda la red, luego esta plataforma de profesionales y luego las mesas de trabajo, sumando, 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 nunca restando, abiertos permanentemente a la participación, no espacios cerrados. Es decir, cada vez que alguien levantó la mano y dijo yo quiero ir, estaba la posibilidad siempre, digamos, de aumentar, digamos, la incorporación progresiva, porque eso además fue sumando roles y participantes. También en las mesas fueron participando personas que tenían el conocimiento y aquí también, como los compañeros han señalado, aquí el conocimiento de los equipos sobre la coordinación es lo que se puso en movimiento. Entonces, bueno, aquí vemos cómo, digamos, el comité conductor local va avanzando en el proceso, la conducción político-técnica, el seguimiento de los avances, da el soporte institucional y finalmente se llega a la intencionalidad de las intervenciones. Y va entonces desde el análisis de problemas y sus causas, que va implicando también a distintos actores, y va sumando, se va permeando además todos los espacios. Otros espacios también, como la unidad de gestión de la red local que tiene el Servicio Norte, y los actores de alguna manera van entrando y van permaneciendo también en distintos roles. Por ejemplo, toda la red participa en la divulgación y hoy día participa en las intervenciones y participa en las evaluaciones de esas intervenciones y en las propuestas de ajuste de esas intervenciones, que tienen un valor señalado por los actores de las evaluaciones cualitativas de ser diseños abiertos, que nunca están cerrados. Y eso también, de alguna manera, genera una visión crítica sobre las formas de trabajo que tiene la red, que habitualmente son intervenciones que vienen de arriba a abajo y que además están cerradas, o sea, no son discutibles. Esta es la consultoría virtual, solo para graficarles un poco de qué se trata. Aquí hay una conexión, este es un equipo del San José, en esta consultoría virtual es el equipo de diabetes que está hablando sobre el pie diabético con equipos de APS. Esto ha ido evolucionando en el tiempo cuando hablamos de ajustes, por ejemplo, hablamos de que la consultoría virtual parte como una clase de un especialista a la red y hoy día es una comunicación mucho más horizontal entre equipos, equipos multiprofesionales. El programa de inducción al trabajo en red, que son estas visitas de internivel, no solo porque también hubo producción de material muy interesante, por ejemplo, el Hospital San José hizo material donde informa, digamos, a APS de todos los contactos de las especialidades, a quién llamar, cuál correo, cuáles son las prestaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, entre julio y septiembre del 2017, aquí hay una reunión del Comité Conductor Local que es un hito porque el comité toma la decisión de que esto sirve, dado el trabajo de reflexión sobre las evaluaciones operativas en ese momento, de que esto sirve y hay que institucionalizarlo. Y finalmente esto llega a una presentación, ahí gracias a un rol jugado por Soledad, que es parte además del Comité Experto Nacional del Estudio, y que nos lleva, digamos, a todo el equipo y toda la red a presentar. Y esto está incorporado, digamos, en las orientaciones de programación en red del año 2018, 2019, y ahora también nos pidieron la actualización para el 2020. Aquí hay un poco lo que era hasta el 2017, la participación que fue el momento de evaluación del proyecto, digamos, para evaluar cuánto y cualitativamente. Fíjense, aquí esto se amplió a las ocho comunas de la red. Partimos con tres y ya están las ocho. Aquí esto es una, son láminas, digamos, de presentación preparadas por integrantes del Comité Conductor Local, en este caso Patricia Espejo, del Hospital San José. Porque esto ya, digamos, va siendo mostrado también al interior evidentemente de las instituciones. Y fíjense que esto siguió 2018 y sigue hasta hoy, 2019, con dos tipos de consultoría virtual. Una que es más masiva, que ya tiene el nombre hoy día de videoconferencia, y una que es para presentación de casos en grupo más pequeño, que es de a dos comunas, para poder, en el fondo, propiciar un diálogo más específico sobre algunos casos. Y con resultados importantes, digamos, de número de participación. Fíjense cómo ha ido aumentando esta la participación promedio. Esto quiere decir cuántas personas de los equipos están conectadas promedio en cada videoconferencia. Y cómo se han ido sumando también de otras disciplinas. Y aquí hay un hijito o hijita de las consultorías que han comenzado también en InCáncer. A partir de la incorporación de InCáncer al Comité Conductor Local. Hoy día también está el Hospital Roberto del Río. Si ustedes se acuerdan, partimos con el San José. Hoy día está todas las, digamos, esas otras dos instituciones. Y Isabel Abarca, que partió también como referente del Comité Conductor Local en el Servicio de Salud y que hoy está en InCáncer, evidentemente su liderazgo hace que esto también transite a InCáncer. Y hoy día en InCáncer se están haciendo consultorías semanales, una vez por semana. Los médicos de APS están presentando casos que de sospecha crítica de cáncer y están siendo focalizadas en endoscopía desde el InCáncer a esos casos críticos. Porque tenían un margen de endoscopía. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Se llega desde la construcción colectiva. O sea, en una mesa, donde está APS, donde está InCáncer, donde está el servicio, para llegar a pensar en una solución que tiene que ver con qué? Con el conocimiento propio de la red y con los recursos locales. Entonces, bueno, la evaluación cualitativa es solo señalar algunas cosas. Lo interesante es que el diseño de qué estrategias son las que se van a implementar salen de un consenso del trabajo en equipo. Entonces, cuando es una idea, una estrategia que parte del grupo y aparte con todo el mundo dispuesto, comprometido para el proceso de implementación, que sabíamos que iba a implicar una serie de desafíos. Yo diría que eso es lo relevante de lo que fue el diseño. Y luego, una frase muy decidora que dice, nosotros ya hemos cambiado. No podemos volver a hacer lo que era. Esto lo voy a pasar súper rápido porque solo para decirles que ya a fines del 2017 hubo un reflejo en la medición cuantitativa con una mejora, digamos. Si ustedes ven, esto es un porcentaje de respuesta de los médicos del nivel secundario y terciario hacen recomendaciones al médico de APS sobre el seguimiento de los pacientes que está directamente relacionado a la intervención, a lo que busca la intervención. Con un aumento significativo en la red de intervención y cuando comparamos con la red control, la red de intervención superó a la red control en ese periodo de tiempo, entre 2015 y 2017. Y luego, también, en la percepción de existencia de la contrarreferencia, un aumento sustancial, producto también, pensamos, de la sinergia, digamos, de todo este movimiento en el fondo que ocurre, que también parte de la red de intervención de un lugar muy bajito y se iguala con la red control al fin del periodo. Como reflexiones finales. Bueno, hay varios elementos claves. Hay cosas que ya he comentado, digamos, pero parece súper importante algunas cosas que son como lecciones para las formas de trabajo habituales, ¿no? Que tiene que ver con cómo los actores se reconocen y se respetan, digamos, en un intercambio que permite superar la verticalidad del sistema. Hay un valor puesto en el método por los actores que tiene que ver con la sistematización, pero también la flexibilidad y la apertura del proceso a las contribuciones, la construcción colectiva, el diálogo horizontal y el apoyo institucional, donde el comité conductor local es un factor clave y donde hay algo que yo siempre digo, que es que el trabajo con gestores intermedios, no solo con los directivos, porque fíjense que en el Servicio de Salud Norte, desde diciembre a la fecha, han habido tres directores distintos de servicio, han habido cambios de directores de hospital y las intervenciones se mantienen. ¿Por qué? Porque hay un trabajo ahí desde los equipos, desde la base, que logra sostener el trabajo y hoy día el CCL, cuando presentamos resultados en la última conferencia internacional, el director del servicio, bueno, el actual, no sabemos qué va a pasar después, pero ha habido, digamos, un avance progresivo, es decir, este comité conductor local ya es reconocido como un actor de la red y queremos que pase a formar parte de la estructura estable. Ahora, eso no es gratis, eso es parte del empoderamiento, o sea, el reconocimiento de esos actores es porque se les reconoce poder e influencia. ¿Cuáles son los frutos del proceso? Bueno, la construcción colectiva sobre experiencia y aprendizaje y adaptación mutua basados en las realidades locales, el empoderamiento de los actores, el fortalecimiento del liderazgo, ojo, liderazgo femenino, que también es importante. Comunicación, vínculo, incorporación de nuevos roles y actores, diseminación, expansión, porque esto, en el fondo, cuando los actores dicen ya hemos cambiado, eso implica que sus formas de trabajo ya son distintas y donde la participación ya no hay miedo ahí a la participación, porque cuando nosotros hemos observado, estamos trabajando, hay una tesista nuestra, Alejandra Quirós, que está haciendo un análisis desde un punto de vista, digamos, de la teoría de comunicación relacional de lo que ha implicado este proceso, estudiando en el fondo las actas y las grabaciones de las reuniones del Comité Conductor Local, y están preciosos los resultados, porque lo que se observa es esto, o sea, se parte con barreras, con desconfianza, y se ve como progresivamente en el tiempo este trabajo colectivo donde en el fondo hay respeto, hay respeto por las decisiones colectivas, hay respeto por el otro, hay reconocimiento por el otro, genera vínculos que son absolutamente perdurables para el trabajo futuro, y donde, porque uno diría, bueno, los factores estructurales que tenemos, no, digamos, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que frente a todas las dificultades estructurales vamos a hacer investigación en acción participativa, vamos a solucionar los problemas del sistema, no es automático, pero sí va en camino, porque claramente el empoderamiento de los actores tiene que ver con la influencia, con una voz que es una voz colectiva, que no está, que no estaba, y que sí tiene valores, sí tiene valores detrás, tiene una mirada, digamos, del sistema que queremos. Termino con esto, que tiene que ver con esta valoración, digamos, de este cambio en la forma de relacionarse, y dice, y que las cosas se hacen de esta otra manera, y no de la otra, porque así resultan, y de la otra no resultan. Claro, es que eso como que deja en evidencia, eso hay que leerlo y decirlo, y no sé, cuidarlo, porque efectivamente estamos viendo que el resultado es distinto, y la otra vía es una vía donde se mantiene el esquema anterior, donde no se construye red, porque de verdad no se construye red, sino que se dan órdenes, y como no se cumplen, nos defraudan y nos van decepcionando en el camino. Y aquí, bueno, el Comité Conductor Local, el equipo de investigación a lo largo de estos seis años, evidentemente no somos este tamaño de equipo, pero son personas que han ido contribuyendo, digamos, en el camino, nuestro Comité Experto Nacional, y no sé si María Eugenia Chadwick, que iba a venir, pero no podía llegar tempranito, que es del Comité Conductor Local, que es la directiva, digamos, del Departamento de Salud de Recoleta, bueno, ahí están todos los directivos que han pasado en el distinto tiempo, y esto es como la leche, como la leche que se pone al fuego, ¿no? Muchas gracias, Pamela. Tenemos una última ronda de preguntas, para que puedan repetirse las preguntas también entre Pamela y Adriana, si quedó alguna reflexión en el tintero. Y bueno, ¿sí? ¿Te presentas también, por favor? Mi nombre es Sebastián, soy residente de Medicina Familiar, felicitar por todo el trabajo hecho, muchas veces el trabajo intersector se ve desde el lente de la gestión, y no se entiende que somos personas y que necesitamos trabajar con base participativa. Y acá se ve muchísimo entendimiento de la calidad humana, de quienes muchas veces son instrumentalizados en el trabajo, que son los profesionales en salud. Así que, felicitaciones. Tengo dos preguntas, la primera es qué proyecciones tienen a futuro con esta iniciativa, puesto que tiene un potencial enorme para seguir desarrollándose. Y la segunda es que, bueno, se mencionó que a pesar de las dificultades estructurales, se realiza este trabajo. Sin embargo, es un hecho que cuando las estructuras actúan en consecuencia de este tipo de trabajo, esto se hace a la vez mucho más fluido, mucho más fácil. Entonces, quería preguntar si existe alguna agenda de solicitudes o planteamientos de algún tipo de cooperación por parte de la estructura, ya sea servicios, salud, ministerio, el nivel que sea necesario para facilitar todavía más esto y las proyecciones que pueda tener. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En términos de proyecciones a nivel local, hay proyección, tiene que ver con decisiones también del propio comité conductor, en términos primero de perseguir un poco la idea de que el comité conductor local sigue siendo un actor y se incorpora en el fondo como un espacio a la estructura de participación del servicio. También la elaboración de un proyecto FONDEF para el próximo año, para generar una plataforma, porque esto se hace a través de una plataforma virtual de la Escuela de Salud Pública y la idea, porque también ahí hay un montón de ideas respecto de qué herramientas debería tener la plataforma para ir avanzando y mejorar todavía más. Entonces, hay la idea de eso, de presentación de un FONDEF para poder financiar una plataforma para toda la red del Servicio Norte. Respecto ya hacia afuera, tenemos el compromiso con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, que fue área de control y que nosotros nos comprometimos a hacer todo el proceso hasta la constitución, partiendo por la constitución del Comité de Conductores Local y esperamos poder presentar un proyecto también para financiar todo el proceso. A nivel internacional, esto también es una línea de investigación, aquí no lo dije, dije que era multicentro, pero no lo dije al inicio, aquí hay un liderazgo del Consorcio de Salud Social y de Cataluña con la doctora María Luisa Vázquez a la cabeza, donde esperamos que hayan más fondos internacionales para poder seguir en esto y por otra parte también hemos tenido conversaciones con regiones. en términos y aquí apunto a la segunda parte de la pregunta que es el tema de las dificultades estructurales y cómo se... Yo creo que aquí por ejemplo el tema hoy día del hospital digital, la lógica del hospital digital va en dirección absolutamente contraria a la lógica que tiene el levantamiento de intervenciones de abajo hacia arriba digamos y en particular de la consultoría virtual en términos de qué, en términos de que lo que es el diagnóstico de los actores de la red es que hay que fortalecer la red. Por lo tanto si uno piensa en el uso de la tecnología que va a dispersar la red o que te la va a fragmentar porque vas a tener actores que no son parte del territorio, allí hay un levantamiento de argumentos digamos que es un potencial de esta experiencia que ya ha sido evaluada etcétera, etcétera y donde la conferencia internacional también que hicimos hace poco descubrimos otras experiencias en el país de Valdivia de Talcahuano que van en la misma dirección que han hecho avances sustanciales y hay unas experiencias preciosas. Entonces también digamos este proceso va generando otras rutas digamos que permiten levantar desde abajo nuevamente posibilidades de defensa en el fondo y también de discusión sobre el sistema porque fíjense que ha sido súper interesante en el debate sobre la propuesta de reforma yo he ido por lo menos a dos foros donde he ido con estos datos a mostrar cómo la red pública sabe sabe cómo hacerlo sabe la pega y además tiene en el horizonte el bienestar de los pacientes y digamos de los usuarios de su territorio en esta experiencia se han levantado por ejemplo en los casos presentados en incáncer se han presentado situaciones si lo digo súper rápido pero una paciente que es presentada por un médico de APS porque tiene sospecha de cáncer la paciente ya tuvo una endoscopía en el sistema privado los prestadores digamos por convenio donde no se le hizo digamos la biopsia correspondiente ahora cuando uno mira los convenios se da cuenta que hay está pactado digamos económicamente un 15% de los casos le voy a hacer biopsia me pasé el 15% no hago más bueno esa paciente hacía 3 meses había tenido una endoscopía con un informe nada llega digamos siendo presentado por el médico que la paciente después habló del ángel que le había aparecido lo presentan le hacen la endoscopía en una semana cáncer terminal luego otra otra paciente que es detectada y un paciente varón y es detectado y le pillaron pero justo 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 o sea al inicio del cáncer entonces ahí hay elementos hay evidencia de que nos habla de qué nos habla de qué y de yo ahí voy a poner en cuestión la definición de redes integradas servicios de salud de OPS donde se habla digamos de las entidades que participan en una red ya sea que son parte del sistema o por contratación y creo que nosotros digamos en esta experiencia se ha levantado suficiente argumento para decir que o por contratación no es porque la siguiente parte de esa frase dice que esa red está comprometida con los resultados de salud del territorio y eso no vale para los prestadores privados no es cierto porque los objetivos ahí no hay objetivos comunes ahí hay otro tipo de objetivos entonces bueno podría seguir hablando toda la mañana pero en el fondo una experiencia como esta y un proceso como este donde se pone en movimiento el conocimiento de la red y de sus actores tiene un potencial que va mucho mucho más allá del logro digamos de estas intervenciones y es lo que nos hace creer que esto es investigación acción participativa porque también genera visiones sobre el cambio sobre el cambio social y el cambio del sistema muchas gracias gracias Pamela aunque no lo crean todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más o algún comentario extra ¿sí? te presentas por favor mi nombre es Cristian soy becao de medicina familiar mi pregunta iba dirigida a todas las presentaciones en general me sumo a las felicitaciones de mi compañero obviamente que son presentaciones que apasionan mucho y que dan mucho sentido y ganas también de impulsar los proyectos personales que uno tiene al momento de mirar la experiencia y los resultados hay algo que me inquieta un poco dentro de las dificultades estructurales que son las dificultades para generar continuidad en los procesos de investigación y acción entendiendo que este espacio también siento que se articula un poco con esa intención también ¿cuáles son las dificultades que han sentido porque presento o sea tengo la idea de que la investigación y acción como en sí misma es un proceso continuo evolutivo en el tiempo que no termina y me genera mucha duda inquietud escuchar cierres de proceso entonces ¿por qué se generan sienten esos cierres de proceso? ¿cuáles son las dificultades que hoy día existen para que no pase eso para que deje de pasar eso y que se puedan generar procesos de continuidad en los procesos de investigación y acción? Eso Gracias ¿alguno o alguno de ustedes quiere atender esa pregunta? Adriana Ya bueno yo me voy a animar Mira yo creo que el principal problema es el problema económico ya en lo que yo conté tuvimos la suerte de tener financiamiento de dos proyectos que nos permitió trabajar por dos años nos hubiera encantado seguir trabajando porque había muchísimas cosas que hacer fue difícil el cierre hay un tema emocional que no es menor tanto para la gente con la que uno trabaja como para el equipo también tuvimos que resguardar a los estudiantes a las estudiantes lo que pasa ahí y yo creo que es el país en el que estamos el sistema en el que estamos en que este tipo de procesos que son tan provechosos para las comunidades estamos siempre supeditados a temas de dinero hicimos otro trabajo en Chaitén con la comunidad que retornó a Chaitén y también con financiamiento y bueno tuvimos que cerrarlo en dos años también tomando todos los resguardos haciendo las devoluciones pero uno trabaja de proyecto a proyecto ahora intentamos hacer eso hace poco el año pasado después de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncabí y ahí autofinanciado o sea cada uno puso plata para la benzina y fuimos a hacer contención ahí ya no era investigación accionera ir a estar con la comunidad y bueno nos duró tres o cuatro viajes porque en realidad es difícil sostener un proceso donde no hay cooperación de la municipalidad y lo digo abiertamente en algo responsable ni de ninguna de las autoridades locales o sea ahora afortunadamente nos ganamos a nivel de la facultad un pequeño proyectito que nos va a poder nos va a permitir ir por lo menos por un año a trabajar no sé si usted ya enseñó las noticias de Quintero Puchuncabí sigue estando como estaba en agosto el año pasado los niveles de intoxicación entonces es el tiempo el dinero cuando uno trabaja con alumnos por ejemplo egresan se titulan entonces tienes que cambiar el equipo volver a formar estudiantes profesionales pero es apasionante o sea tiene sus problemas pero es bien apasionante eso yo cortito pero nosotros pensamos que esto es siempre un desafío el tema de los recursos es complejo nosotros estamos en la base que hay un compromiso aquí en este marco docente asistencial y eso nos beneficia esperamos seguir con los internos y en esa relación y estamos conscientes de que tenemos que abrir puertas digamos por eso nuestro vínculo también y con los propios alfareros y alfareros ha sido bueno busquemos veamos cuáles son los caminos recursos hay en todas partes también ellos tienen sus recursos digamos el tema es como nos alineamos en una ruta para no dispersar porque también nos hemos dado cuenta que hay dispersiones en eso en el uso de los recursos que ellos son capaces de captar también y buscar alianzas contamos con el apoyo del gerente de la corporación del director de salud actual de promoción que está aquí presente y lo vamos a seguir hinchando siempre digamos y nosotros como departamento tenemos pero sabemos que es difícil jugamos como al tema de los proyectos lo que no es óptimo pero bueno en la medida que uno parte genera vínculo compromiso sabe que esto no termina así que con recursos o sin recursos se puede seguir haciendo y nuestro énfasis está puesto en esta relación con atención primaria en que también el equipo sea capaz de ir generando eso como estrategia que sea parte del plan que sea parte de sus diseños de su pensar de su hacer con también el respaldo de estas competencias que los propios participantes van adquiriendo que también entonces pueden ir demandando y generando acciones compartidas pero claro el tema de los proyectos es complejo bueno sí también también ese tema ahora para nosotros también digamos como academia creo que esto también nos interpela a una manera distinta de investigar entonces también quiere decir que cuando voy a buscar fondo y voy a investigar voy a seguir investigando así digamos desde mi mirada personal también porque ¿qué pasa? que uno desde la salud pública ¿qué es lo que busca? uno busca influir en la política pública ¿cierto? y a la vez uno está convencido que en la política pública tiene que haber participación entonces finalmente cuando uno hace la investigación solito académica y entrega el resultado ya sabemos que no pasa nada sin embargo cuando uno hace procesos de este tipo sí ve ve posibilidades de avance por lo tanto es cierto los fondos son difíciles pero pensemos digamos en que los pocos que hay bueno tratemos de jugarlos en esa cancha y otro aprendizaje creo también desde la como en esta relación en particular con los servicios de salud y en particular desde la salud pública de tratar de cambiar el modo ¿no? o sea tratar de cambiar en el fondo esta alianza y este trabajo con los servicios a dejar un poco de lado las formas que nos impone el sistema económico ¿no? o sea la licitación la na 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 bueno también veamos cómo conversamos de otra manera ¿no? y busquemos otros mecanismos fíjense que en esta experiencia han pasado cosas que son insólitas o sea ustedes se imaginan por ejemplo el hospital pasándole sondas a una comuna o sea cuando las definiciones institucionales son los recursos del hospital los recursos de la comuna o una comuna imprimiéndole los folletos a otra comuna bueno esas cosas suceden son parte de qué son parte de cómo nos relacionamos de otra manera digamos como personas y cómo ponemos objetivos comunes que no son las metas porque las metas no son objetivos comunes las metas son un mecanismo de gestión ¿las podemos convertir en objetivos comunes? sí las podemos convertir las podemos usar para respaldar estos objetivos que queremos conseguir pero pero no puede estar una cosa sin esta otra sin esta otra forma digamos de conversar distinto donde además el poder se pone en cuestión o sea ahí tiene que haber disposición de compartir poder la gracia de eso es que siempre tenemos miedo de compartir poder y resulta que lo que pasa cuando compartimos el poder es que somos todos más felices quiero sumarme a las últimas palabras y le comentaba a Marcelo que un aspecto importante también del aprendizaje es que salud no lidera todo salud debe entregar el poder podemos convocar y la búsqueda está en otros y hay valores esenciales en el trabajo en red que es la confianza en el otro nosotros podemos cooperar pero generalmente creemos que porque el problema se diagnosticó desde salud nosotros debemos seguir ese camino y la verdad que también tenemos que aprender a entregar muchas gracias por este intercambio estuvo bastante rico tenemos queremos darte Pamela tu reconocimiento de parte de la departamento de atención primaria y salud familiar por tu participación nos vamos a ir al café pero antes tengo dos anuncios afuera del aula va a haber un punto de acreditación para todas aquellas personas que llegaron y no lograron acreditarse esto es importante para su posterior certificación y también habrá en una mesa se estarán entregando los receptores para la traducción de la conferencia de la profesora Lawenson que es a la vuelta del café esta entrega de receptores es contra carne y nada los invitamos al segundo piso hay un rico café y nos vemos a las 11 de la mañana muchas gracias 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 les informo que los que no tienen el aparatito para traductor el streaming va a tener traducción en español así que los que van a verlo con traducción inmediata así que los que van a estar viendo arriba en la sala borgoño van a verlo con traducción inmediata así que los que van a tener que la gente toda mi carrera y los que van a tener el aparatito en eléctrico y los que van a tener el aparatito aquí y la gente va a tener el amiable que la gente quiere la gente que van a tener Gracias. 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 Hola. Vamos a continuar. Para continuar con el programa de esta jornada, les dejo a Daniel Ogaña, académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. Hola. Les decía que para continuar con esta jornada, les dejo con Daniel Ogaña, que es académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, y Jessica Carbacho, que es dirigente vecinal del Comité de Adelanto de la Villa San Miguel, debajo de Mena Puente Alto. Ellos van a presentar la experiencia de promotores de salud y calidad de vida. Hola. Buenos días. Gracias. Voy a hacer yo una presentación muy pequeñita y luego voy a dejarlos con ustedes, con Jessica. Lo que les voy a presentar es como la experiencia marco en el que se entiende lo que después va a presentar Jessica. El año pasado hicimos una experiencia que le denominamos promotoras de salud. Bueno, promotores, pero eran puras mujeres, así que mejor decir promotoras. Perdón, voy a hablar más lento. Me acordé que la traducción es un problema el hablar raro. Entonces, mejor promotoras. Y fue una experiencia que realizamos en Bajo de Mena. Un equipo del cual casi todos los que estamos metidos en la organización de parte del Departamento de Atención Primaria somos parte. Entonces, yo hablo por el equipo, no hablo por mí. Y esto se relaciona con la investigación de acción participativa porque hemos desarrollado desde hace como tres o cuatro años una reflexión en tratar de ocupar la investigación de acción participativa como una metodología por la cual pensar la promoción de salud específicamente en la atención primaria, en términos generales, pero específicamente en la atención primaria. Y además, vinculándolo a algo que, así como por ponerle un piso teórico, serían las necesidades humanas fundamentales, que es un modo de pensar las necesidades de la población no solo desde las dimensiones más materiales y más tradicionales, sino también incluir otras dimensiones de la vida, como puede ser el ocio, como puede ser la participación, como puede ser la identidad. Entonces, nosotros creemos que estas necesidades pueden ser trabajadas como promoción y para eso es importante tener metodologías participativas y la investigación acción participativa nos entrega un conjunto de metodologías y herramientas que sirven para articular esta promoción. Esto es una diapositiva un poco fome, pero es para marcar algunos hitos. Nosotros partimos haciendo este trabajo con cuarto año de medicina, enseñándoles, por así decirlo, esta idea de la investigación acción participativa en un contexto que decíamos que era promoción de la salud, para que ellos, los estudiantes, cuando sean médicos, los estudiantes en sus pasos clínicos, empiecen a pensar la promoción desde una dimensión más participativa, la promoción que se hace en atención primaria. Y nosotros desde el 2016, esto ha sido una metodología que ha ido evolucionando en el tiempo para nosotros también, para nosotras hemos ido pensando e introduciendo nuevas dimensiones, pero partimos en el 2016 como enseñando esto en un ramo que da nuestro departamento. Y el año siguiente, esta misma lógica, este mismo dispositivo, también hicimos unas capacitaciones a trabajadores de atención primaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur, y que fueron un grupo muy grande, fueron seis capacitaciones de como 40 personas, o 30 y tantas personas. Y entonces, como enseñamos esta metodología de entender la promoción de salud muchas veces, y a mucha gente, y hemos estado tratando de reflexionar eso. Y eso después lo hemos continuado, bueno, hemos continuado los cuartos años de medicina, y hemos continuado también enseñando este modo de entender la promoción de la salud, a los profesionales de los campos clínicos de los estudiantes de cuarto y de las becas, y todos los estudiantes que son los campos clínicos que ocupa este departamento. Gracias. Y que son parte del convenio docente-asistencial, y entonces nosotros replicamos esta suerte de capacitación que tiene detrás de sí una metodología y una filosofía que es creer que las herramientas de la investigación, acción participativa, es decir, ni siquiera investigación, las herramientas participativas de trabajo con la comunidad, pueden a la larga articular una promoción en un sentido más profundo del que normalmente nosotros vemos se desarrolla en la atención primaria. Desde luego pueden haber muchas excepciones, ojalá que haya muchas más excepciones, pero ese es como nuestro diagnóstico. Esto también lo introdujimos en la beca de medicina familiar, en la parte anterior hubo intervenciones de becados, y ellos han tenido en este contexto de experimentación de docentes, que han tenido un poco de capacitación o enseñanza en esta metodología. Y de lo que les quiero hablar y de lo que les va a hablar Jessica, fue una experiencia que tuvimos el año pasado, en que cambió un poco esta lógica. Ya no trabajamos con profesionales de la salud, sino que este mismo modelo que veníamos desarrollando lo enseñamos, por así decir, a dirigentes y dirigentes, pero principalmente dirigentes sociales de Bajos de Mena, de Puente Alto, Bajos de Mena es un sector de Puente Alto, en el cual es especialmente vulnerable por lo que se llama la pobreza multidimensional, y entonces, no es que sea homogéneo eso, pero es un sector en que, de algún modo, tiene condiciones particulares. Y ahí hicimos una convocatoria abierta para probar esta capacitación. De algún modo, nosotros, como equipo, no hacemos investigación acción participativa, pero lo que hacemos es entregarle a gente herramientas que vienen de la investigación acción participativa, que son herramientas para poder problematizar la realidad y desarrollar intervenciones, es decir, que es la lógica de la investigación acción, problematizar y intervenir esa realidad. Y, de algún modo, lo que nosotros tratamos de hacer es una transferencia de conocimiento. Antes lo habíamos hecho con profesionales y esto era lo que hicimos el año pasado por primera vez, era gente que vive en la comunidad y que trabaja cotidianamente en la comunidad. Para lo que hicimos el año pasado, contamos con el apoyo o la asociación con una fundación del territorio, que es la Fundación Puente Alto Piedemás, que ellos habían recibido la demanda de los dirigentes en capacitación en salud. Y postulamos a dos fondos, y esto responde a una pregunta que surgió antes, que contábamos con financiamiento para hacerlo, un fondo interno de la universidad, que es el Fondo Valentín Letelier, y otro fondo que es del Ministerio de Desarrollo Social. Y, de algún modo, esta conjunción de elementos permitió desarrollar esta capacitación del año pasado. Esta es la última diapositiva, y creo que con esto quiero explicar básicamente todo y dejar la palabra a Jessica. Nosotros realizamos una convocatoria a la que se inscribieron 40 postulantes. Ah, perdón, voy a devolver dos diapositivas. Hay una continuidad de la experiencia que hicimos, que este año la estamos haciendo de nuevo. De hecho, acá hay algunas estudiantes de esta nueva capacitación. Y esta nueva capacitación, a diferencia de la anterior, no tiene recursos. El único recurso que hay, digamos, es la universidad que le paga sueldo a un montón de profesores y los espacios de la universidad. Y vamos a ver cómo nos va, porque eso es un gran desafío, porque inevitablemente llega un momento en que las experiencias requieren replicarse, pero al mismo tiempo requieren un recurso. Entonces, hicimos una convocatoria, hubo, ya, voy a hacerlo muy rápido. Hubo inscripción de 40 postulantes, de los cuales firmaron y finalmente hubo un grupo de 30 que se capacitaron en 10 sesiones durante dos meses y se formaron, por así decirlo, 27 promotores. Esta capacitación era en herramientas de la investigación acción participativa para identificar problemas, para priorizarlos, para jerarquizarlos, plantear un plan de acción y eventualmente intervenirlo. Y esos promotores se organizaron en nueve grupos. Había gente que trabajó sola y otros pareja. Y cada grupo fue a sus comunidades y constituyó un nuevo grupo de trabajo, ¿no? Con los que ellos, por así decirlo, realizaron la investigación acción participativa. Y con ese grupo, que no tenía ni un vínculo con nosotros, ellos iniciaron todo este ciclo de identificar problemas, de formularlos, de priorizarlos, de identificar las causas y los efectos de los problemas, de plantear objetivos, plantear intervenciones, ejecutar las intervenciones, evaluar el plan y, bueno, y continuar en esta espiral. Esta experiencia hubo siete meses y fue fundamental en esta experiencia, porque no fue que fueron así... Un apoyo que brindaron profesionales de la fundación de acompañamiento, ¿no? Nosotros hicimos la capacitación, básicamente en la universidad, y en este proceso hubo un acompañamiento, no es que ellos los dejamos abandonados. Y además teníamos reuniones mensuales como de retroalimentación. Eso. Quiero terminar ahí nomás para dejarle a Jessica la palabra y ese es como el marco en el que se entiende la otra experiencia. Hola, buenos días. Bueno. Nosotros, cuando comenzamos el curso, nuestro proyecto, como dice ahí, todo comenzó porque fue ofrecido en el Consejo de Salud del CRS al cual yo pertenezco. Y, bueno, ahí nos dijeron que era un curso de promotoras de salud. La mayoría pensamos, ah, vamos a aprender algo que tiene que ver con salud. Bueno, no es malo aprender a poner inyecciones, saber algo así. Y eso fue lo que pensamos. Y cuando tomamos este curso, nos dimos cuenta que iba mucho más allá, que era la salud, pero de nuestro entorno. Bueno, y nos metimos en el cuento. Y, bueno, como decía, gracias al Fondo Valentín Letelier, a Puente Alto Puedemás, a la Universidad de Chile, y a la dedicación también de todos los profesores que nos ayudaron y nos entregaron las herramientas para realizar este proyecto. Nosotros crecimos como dirigentes porque igual éramos como nuevita en el tema. Y integramos a más personas porque esto también teníamos que hacerlo llegar a nuestra comuna, a nuestra identidad. Y, bueno, nació el logo por un San Miguel más limpio y sano, San Miguel levanta la mano. Bueno, nos gustó porque era como positivo. Como proyecto, primero nos juntamos con mi compañera Isolina, que no pudo estar ahora. Y empezamos entre las dos a comentar cuál era la problemática que había en el sector. Bueno, de ahí salió la inseguridad, la falta de luminaria, muchas cosas como esas, pero la basura se nos quedó ahí porque también se habló eso cuando estábamos estudiando y nos dimos cuenta que era como más masivo. No era solo en nuestro sector, era en todo Bajos de Mena. Entonces dijimos, lancémonos aquí, hagamos algo por la basura. Pero dijimos, y si barrimos nuestra vereda irá a servir, la vereda del frente va a seguir sucia. Entonces dijimos, invitemos a más gente y probemos cómo nos va. Fue difícil en un principio porque invitar a dirigentes con más experiencia que nosotros nos comieron en un principio. Nosotras íbamos en alto y de repente estábamos así. Pero igual sacamos la cara, igual hablamos fuerte y ellos se dieron cuenta de que sí era buena la idea y les gustó. Mucha gente nos apoyó. Bueno, hicimos diagnóstico, analizamos, discutimos y así llegamos a un acuerdo de que sí, de que la basura era un gran problema que nos afectaba a todos. Nacieron muchas ideas y de estas se realizó, bueno, se hicieron talleres con el Departamento de Medio Ambiente, donde ellos también nos vinieron a explicar cuál era la función de ellos, porque igual también había poca información de esos departamentos. El municipio como que igual no se acerca mucho a la comunidad a dar esta información. Entonces nosotros los atrajimos hacia acá. Ahí entregaron bolsitas, se portaron re bien los chiquillos y la gente estaba muy contenta. Se realizaron dos grandes intervenciones en el sector, porque son seis villas, entonces las dividimos en tres. Y bueno, todo lo que se realizó en la primera también se hizo en la segunda intervención. Hicimos un puerta a puerta, contamos la cantidad de viviendas que habían, invitamos a todos los vecinos, entregamos folletos, fuimos a hablar a las ferias que tenemos ahí también. También invitamos a delegados de todos los sectores a que salieran ese día a la calle a limpiar la calle, a barrer, que sacaran la escoba, que hiciéramos como una gran fiesta de la limpieza. De primera encontraron como que era una idea demasiado loca, pero fue muy entretenida, la gente lo pasó bien barriendo y se hicieron actividades, vinieron a cantarnos, nos vinieron a bailar unas amigas. También hicimos un mapeo del sector donde pudimos identificar todos los sectores que teníamos críticos en basura. Nosotros ahí donde dice camino al rodeo, tenemos un cerro. Y ese cerro era un punto de acopio donde supuestamente en un principio era para dejar muebles y cosas así, la municipalidad los venía a sacar, pero fue mal utilizado, al final se convirtió en un basural de todos los días. Y nosotros logramos eliminar ese punto de acopio. Y bueno, no eliminamos todos los microbasurales porque es una tarea que continúa. Pero sí sacamos gran parte de la basura. Ese era nuestro punto de acopio. Así teníamos nuestro cerro. Así está ahora. Ese es el hoy. Bueno, nos reunimos, como le decíamos, planificando las dos con mi compañera, cómo íbamos a hacer la actividad, la reunión. Después hacíamos trabajos en grupo, dividíamos a nuestros dirigentes porque era una mesa de trabajo. Analizábamos las causas, los efectos de la basura. También de la universidad nos iban a revisar las tareas. Nos analizábamos junto a ellos y nos sirvió mucho que ellos estuvieran detrás de nosotras. Fue muy bueno ese apoyo porque nosotras a veces no hallábamos cómo enfrentar un tema. Y ahí en esas reuniones aprendimos mucho para poder solucionar estas cosas. También llegamos a la municipalidad a exponer nuestro problema donde una vez nos palmearon el hombro y nos dijeron que les vaya bien. Y no fue bien. Comprometimos también al municipio para que estuvieran nuestras reuniones. También estuvo nuestra gobernadora participando en nuestra mesa de trabajo y carabinero. También lo tuvimos ahí, apoyándonos. Y aún seguimos trabajando. Esta actividad la hicimos el 16. Fuimos a recolectar piedras al cerro. Pintamos neumáticos. Y las piedras eran para que los neumáticos después no los saquen y quedaran pesados. Porque si no, ahí sirven para los juegos. Y plantamos arbolitos nuevos y le dimos color a nuestra plaza. Eso fue nuestra gran experiencia. Nosotros estamos muy agradecidas y nos encantó lo que hicimos y queremos seguir haciéndolo. Y ayudar a los que quieren seguir haciendo lo que nosotros logramos. Y bueno, nada más que decir. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias, Jessica y Daniel. Tenemos un espacio para preguntas o comentarios. O silencios reflexivos también son bienvenidos. Hola, mi nombre es Karina. Yo soy psicóloga del hospital al lado del Ezequiel. Y bueno, agradezco el espacio. Agradezco también que nos compartan sus experiencias. Si bien en nuestro caso con mi compañera tenemos un entorno totalmente distinto a lo que es el territorio. Estamos más bien circundados en una organización. Creo que muchas de estas experiencias también son replicables internamente. Y desde ahí mi pregunta es sobre la participación. He visto en otras instancias que movilizar a la comunidad, a los vecinos, muchas veces es difícil, ya sea por los tiempos de trabajo, ya sea por la desesperanza prendida. Entonces, Jessica, quisiera saber si es que tuvieron que afrontar esas dificultades y cómo las sortearon finalmente. Eso, gracias. Sí, en realidad la gente decía, no, que van a limpiar, para qué, no, yo no voy a ir a limpiarle a nadie. Nos pasó eso, pero bueno, nosotros yo creo que estábamos con un, no sé, con un sentimiento de positivismo tan grande que le decíamos, pero hagámoslo. Hagámoslo, probemos, porque si esto nos resulta, va a ayudar a que su entorno esté más bonito. Y también como hicimos ese día de la primera intervención, una gran fiesta, porque bueno, nos acompañó Batucada, vino una rancherita a cantarnos, vino un grupo folclórico. Entonces la gente salió a la calle a ver qué estaba pasando. Salimos con un megáfono a recorrer todo el sector, gritando, vecinos salgan a ayudar a limpiar, estamos haciendo una limpieza masiva. Y la gente, muchas salieron a ver qué pasaba afuera, porque se hizo un día domingo, donde toda la familia estaba. Y salió a mirar y muchos se devolvieron a sus casas a buscar bolsas de basura y a buscar sus cobillones y nos ayudaron. No puse fotos del trabajo, pero sí, en un principio estaba negativa la gente, pero ese día domingo que nos vieron ahí, nos creyeron. Oye, felicitaciones Jessica. Yo también quería comentar un poquito lo que es de la presentación. Y es que el lograr convencer a los otros dirigentes de las villas San Miguel, que son seis villas, fue un trabajo muy duro de las chiquillas. Y eso lo viví de cerca porque como parte de la fundación me correspondió apoyar, acompañar el proceso de las dos promotoras de salud y calidad de vida. Y los dirigentes son como los dueños de la verdad. El presidente o la presidenta de la Junta de Vecinos es el yo que lo sabe todo y sin embargo las chiquillas se tuvieron que saber parar frente a estos dirigentes. Porque aparte de ser hombres, competir con ellas que son mujeres y que eran dirigentes nuevas, porque ellas son de un comité de mejoramiento. Entonces, el logro que ellas hicieron ahí de convencer a los otros seis dirigentes, convencer a los centros de padres, a los jardines infantiles, porque ellas convocaron a toda la comunidad. Y creo que el éxito de este proyecto, bueno, todos fueron exitosos, pero estamos mostrando solamente este resultado. Se sirvió justamente porque las chiquillas se tuvieron parar y poder convencer lo que es la participación comunitaria y cómo el entorno lo mejoramos entre todos. Y no solamente esperar del municipio, que también es un defecto que tiene la comunidad de esperar que todos se lo lleven. Igual quería rescatar que el día de la primera actividad de la limpieza en San Miguel, 1, 2 y 3, también nos acompañó la doctora Soledad Barría, de parte de acá de la Fundación y de la Universidad. ¿Alguna otra palabra más? Yo sé que no me corresponde, pero yo también quiero decir algo. En relación a la pregunta, yo creo que fue fundamental para el éxito en realidad de los proyectos que se desarrollaron con esta estrategia de promotoras, que fueron las mismas promotoras quienes convocaron a sus comunidades. Y no era ni un establecimiento de salud, ni la universidad, no eran profesionales ajenos a esa comunidad y ese territorio, quienes hicieron la convocatoria y desarrollaron las propuestas y las ejecutaron, sino la legitimidad que tienen las mismas vecinas y vecinos con sus pares es muy distinta y mucho más convocante que la que podemos tener actores externos. ¿Alguna otra palabra? No que los voy a ver, sino que pensar en ello, tengo que estrechar más lazo, hacer más comunidad, fortalecer redes institucionales. Si no, no hay, no hay ni una manera. Siria ya conoce lo que es vivir en guerra, los palestinos también, los mapuches siempre. Nosotros tenemos que aprender de ello. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? ¿Sí? Hola, mi nombre es Pamela. Actualmente estoy haciendo el curso promotora. Quiero saber qué impacto tuvo ese trabajo que tuvieron ustedes en salud. Específicamente en salud. ¿La gente vio ese cambio real con esa pequeña acción de tomar una escoba y barrer su entorno? Gracias. Gracias. Hola, sí, 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 hubo un cambio de actitud en la gente, o sea, se ve más alegre. Los niños, había niños que se avergonzaban, le hacían bullying en el colegio porque decían tú vives en un basural. Entonces, ahora ellos, porque incluso ese día que nosotros hicimos la primera intervención, los niños del sector apadrinaron esos arbolitos y ellos los salían a regar. Ahora nos riega el municipio, pero las primeras veces ellos salían con su botella en las tardes a regarlo. Y sí, mucha gente todavía habla de esa actividad y dice que bueno que hayan sacado este basural vecina porque recuperamos nuestro cerro. porque nuestro cerro cuando en un principio recién llegamos era verde y salía la familia a recorrerlo. Y cuando ya estaba ese basura nadie caminaba por ahí, se veían solo perros vagos y plagas. Entonces ahora se ve nuevamente gente que saca a sus perros, camina por la orilla de donde nosotros alborizamos. Entonces sí, hubo un cambio. Felicitarle Jessica por todo lo que han mostrado. Y obviamente han tenido todo el respaldo de nuestro departamento como proyecto. Y preguntarle cómo han financiado estas pequeñas estrategias, digamos, tanto de alimentos, pinturas, todos esos elementos. Bueno, nosotros, todo lo que se realiza es por intermedio de donaciones. Se envían cartas, se explica lo que se va a hacer y se piden donaciones a instituciones, los mismos dirigentes, los vecinos. Así que todo lo financiamos de esa forma. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bien, entonces queremos agradecer nuevamente la participación de Jessica y de Daniel, el departamento... Gracias. 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 This is very exciting for me to hear this reflection about participatory action research. It's something that I think is very important as a source of knowledge, but also important as a source of change. So, it's a good opportunity to talk a bit about it. Please don't worry, the slides are in English, but there is a book online like this, which you can download, which has in Spanish, a lot of the information, so afterwards you can see it. I am very excited for the discussion. Yo estaba pedido hablar sobre los desafíos, por favor dime si voy a ir demasiado rápido, pero luego dije que debí hablar sobre los desafíos y las oportunidades. Creo que hemos escuchado desde Jessica cuánto oportunidades hay en esta forma de trabajar. Y yo voy a hablar sobre los desafíos y las oportunidades en el contexto, en los métodos y en la aplicación y uso de participación de investigación. Porque hay desafíos y oportunidades en todos ellos. Y mi experiencia en trabajar mucho en África, pero también ahora, con otros países. Hemos trabajado con alumnos en investigación de investigación, con gente en Europa, con gente en América, con gente en Asia. Este proceso es muy global. Creo que una cosa que quiero decir sobre el contexto es que hay un muy interesante persona en Sao Paulo que está proyectando el futuro de lo que va a pasar en salud. Y él habló sobre la introducción de la tecnología más grande dentro de nuestros sistemas de salud. Inteligencia artificial, teléfono, smartphones, etc. dentro de la salud. Y él habló sobre la tecnología más grande. Y también nosotras, nuestros sistemas de salud se crean como un sitio de creación de la salud, de la salud privada. Y los posibilidades de lo que esto va a hacer a las relaciones entre la gente y el sistema de salud. El sistema de salud es enorme y está creciendo todo el tiempo. Y ya estamos imponiendo eso en una situación en la que tenemos problemas de acceso, y creo que hemos escuchado eso ya hoy. Y aún, por otro lado, tenemos una idea de un sistema de salud que es basado en la que es universal, que es para todos, pero que tiene que ser defendida por la gente, porque un sistema de salud no puede existir sin que la gente se protege. Entonces, estamos en un contexto en el que hay muchas fuerzas que se ejecuten en el sistema de salud, y las personas van a ser más y más importantes para cómo eso cambia y afecta la manera que nos experimentamos los sistemas de salud y nuestra salud. En el mismo tiempo, y esto es importante para nosotros en nuestra región, estamos viviendo en un contexto en el que hay mucha extracción. Nosotros teníamos la extracción de recursos minerales, nosotros ahora tenemos la extracción de recursos biológicos, nosotros estamos perdiendo la control de nuestra biología, nosotros tenemos la extracción de recursos intelectuales, de la ciencia global, con enormes desigualdades globales. También, la noticia de dónde se encaja en esta imagen de la extracción. La gente ahora está casi como promodificada en el proceso de extracción. Y tú le damos lo que puedes comprar, así que tú no eres un ciudadano con los derechos, tú eres un consumidor con el dinero, y si no tienes el dinero, tú no tienes el beneficio. Tú no tienes el beneficio. Así que estamos viviendo en un momento de desigualdad, que afectan sus vidas y sus saludos. Y tenemos este tipo de experiencia, la foto que hay aquí es de personas que vivan en informe, en Lagos, que son invisibles a los planos de la ciudad. Pero ellos han acertado que vivan aquí, somos residentes, somos ciudadanos, también tenemos que reconocer a nosotros. Así que hay una acción de las personas, las sanciones en Lagos, que son invisibles a los ciudadanos. Pero ellos han acertado que vivan aquí, somos ciudadanos y aprenden a la normalización. Así que hay una acción de aceptar las sanciones en Lagos. En contraste a las situaciones de las personas en Libéria, que son invisibles a las listas de la ciudad. Ellos han acertado, que son invisibles a las personas en la zona de la ciudad. Así que hay una acción de las personas en Lagos. Y a los ciudadanos que vivan aquí, Y es una acción de las personas en Lagos. Que son invisibles a las personas en Lagos. La crisis en Lagos es la que vivan aquí. Gracias. 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 I think we heard earlier today. Gracias. 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 También hay temas particulares, con diferentes maestros, con... Pero, en ya que nosotros validamos, en concreto, conectivamente, con estos registros de validación, y también, problemáticas falsas, para identificar las condiciones de crecimiento de infecciones, con diferentes maestros, con diferentes maestros... Es no participatory action research, es solo participatory. Once you move to action, you use action as a source of reflection to learn and generate new knowledge, and that generates consciousness on the power to transform. So, just some comments, then, on the methodology. The first thing that is so important is this question that, to organise participatory action research, you often talk about what we call a homogenous group, that the group should be similar. I think you talked about the workers in the... that are working with clay, as all having a common experience. They should be similar. And that creates an organising potential. They could be people in trade unions, or they could be health workers, or whatever. But, what we have found is that people are not similar, even in communities. I don't know if you experienced this with your work, but there are powers... there are power issues inside communities. There are people with different voice inside communities. And sometimes the process, even in a particular community, can be taken over by more powerful voices. them from the people with entire voices and their autonomy. And particularly if they think about some questions, they don't know why I have them in this story. There to see how they love the verb story. we need to see them in this story, some things, we need to create bipartisan resources, and they know. escuchas, que generen cosas que pueden tomar muchos pasos. Ustedes no hablaban anteriormente, pero también el cambio de poder no es solo un evento. Los cambios de poderes se hacen en más de un siglo, se hacen durante el tiempo. Ustedes tienen un proceso alrededor de cuatro años, y no es que esto pasa en diferentes periodos. Por ejemplo, lo que vimos nosotros pensando es que el cambio en el proceso ha podido tomar cinco, seis, siete años antes que realmente empezáramos a ver la confianza de este cambio de poder. También la pregunta de la novela son, ¿cuál es el rol de nosotros que nos facilita ahora en estos procesos, cuando gestionamos esta función? ¿Cuándo nos alejamos y dejamos que las personas asuman su rol? ¿Cuándo nos hace que ahora se vuelvan parte de la comunidad? Y esto se tiene que pensar de inmediato. Para que algunas personas salgan, nos dejen un proceso que no pueda continuar. Como la novela IAP. Y también los problemas éticos, yo estaba hablando en el caso de que en IAP necesitamos también una actualidad. Y esto afecta a la ética, y además los problemas éticos no son transparentes. Nosotros tenemos que hacer que se vuelvan transparentes. Tengo que tener acuerdo de la ética, el comienzo. ¿Cuáles son los riesgos, los beneficios? ¿Cuáles son las funciones, las responsabilidades? ¿Cómo para que esto se reporte? ¿A quién me voy a informar? ¿Cuál es mi derecho de dejar de participar, etcétera? Nosotros hemos desarrollado en nuestro recién un acuerdo ético que se aplica a IAP, porque nosotros hemos notado que si podemos reflexionar en este acuerdo del proceso, también se hace necesario para cuando postulamos a diferentes procesos y debe que IAP tenemos un tratado de procesos éticos. Que no estamos olvidando cosas que aparecen en nuestro estudio, por lo tanto tenemos que ver con la comunidad científica, porque estas son las éticas que atritan en IAP. No es que no seamos éticos, sino que tenemos éticas que son conectivas. No hay ningún tipo de confidencialidad cuando estás sentando con otras personas a conversar, pero cómo trata esta información es importante. Hay que reflexionar y tener éticas transparentes dentro de estos procesos que estamos realizando desde el comienzo. mapa. Llegamos a la pregunta de que la teoría crea experiencias y yo escuché, física, cuando tú estabas hablando de que había una especie de catarsis, que había una libia Lo que viene es de que las personas reconozcan sus propias experiencias. Es fantástico conectar todo eso. Yo puedo sentir la energía y también a las otras presentaciones. Yo hago catástrofe de que las personas puedan tener la experiencia, ser conocidas colectivamente, también reconocer que toman las mismas experiencias. Estamos llevando acá a un proceso en África, entre varios países que trabajan en comunidades. En cinco países, en un momento de alegría, cuando todos se han encontrado que tenían algunos problemas. Fue como acá, y no estamos solos. Realmente somos parte de una comunidad aquí. Y yo he visto que el centro ha sido fatal. Tenemos que ver que estamos participando definitivamente en el proceso. Pero si tú, una experiencia de guerra del grupo. Y también tenemos que respetar la diversidad. Que encourage todas estas experiencias en conjunto, para que entiendan las comunidades que están hacia abajo. ¿Hay alguna diferencia entre una forma en que responden los jóvenes que nos penden por maillores? Necesitamos diferente de que nos aportemos. Pero hay diferentes personas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto es esto para presentarlo en un journal, en un documento de sus papas. Muy creativo en cómo compartimos estos tipos de metas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo que hay en Além de Descartes? . ¿Qué es lo que hablar con Lake Serrano? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Naén. que estamos que estamos sufriendo que aquí estamos gritando para que esto cambie para nosotros mismos, que esto cambie para nuestros hijos, que esto cambie para nuestros nietos. antes decía alguien por ahí, yo en lo semántico, sé que voy a tener un nieto una nieta, pero no lo va a conocer porque la calidad de vida cada vez se se precariza más. seguimos siendo peones, lamentablemente. y seguimos estando en la subjetividad y quiero decirlo en chileno sabemos que nos están cagando y no decimos nada yo creo que yo creo que es momento de poder decir las cosas independiente quien sea, tengamos la capacidad perdamos el miedo muy jefe será alguien o muy poderoso será alguien con su poder económico pero tenemos que decirle nosotros las cosas porque nosotros somos los que estamos sufriendo nosotros somos los que estamos haciendo las cosas entonces nosotros no nos podemos transformar hoy día en un laboratorio de ideas de ideas fuerza pero y como las vamos a hacer si no tenemos la autonomía si no nos dan las herramientas necesarias porque un médico se queja cuando está en el box le faltan las recetas porque no han llegado porque la señora se va sin el paracetamol porque simplemente el camión se le rentó un neumático y no pudo venir a dejarlo alguien decía de Nantes cómo podemos estar imprimiendo documentos a otras comunas no por ser egoísta pero en salud nos falta trabajar en equipo no trabajar como equipo porque los equipos los precarizan compañero quisiera hablar muchas cosas más pero también me imagino que alguien quiere hablar de otras cosas muchas gracias aplausos 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 tengo dos manos sí hola mi nombre es Barinha agradecida por la presentación no más aumenta lo que yo ya estoy estudiando hace bastante tiempo un poco un poco este ejercicio de la acción investigación participativa decirle al compañero que acaba de de hablar y tomando un poco las palabras que tú decías cuando dices dónde está el centro de gravedad bueno el centro de gravedad para nosotros está dentro de nuestra institución entonces cuando el compañero dice como comunidad cómo hacemos cómo hacemos cómo cómo desarticulamos esto o cómo nos vinculamos la verdad es que es ciertamente difícil y estamos sufriendo pero no podemos quedarnos en el sufrimiento mi postura es visualizar todo esto de una manera más esperanzadora y unificar el contexto institucional evidentemente nosotros no podemos vincularnos llegar a vincularnos con la institución porque ya sabemos que estamos sufriendo por lo tanto va a ser importante lo que tú comentabas convocar convocar a la comunidad unirnos en la comunidad ahí se encuentra la real verdad de todo lo que nos pasa si la comunidad mapuche como todos sabemos en nuestro pueblo chileno viene sufriendo hace muchos siglos la verdad es que hay algo que tenemos que visualizar nosotros como chileno y también me hago parte de eso entre comillas digo chileno porque también uno descansa en aquello ¿no es cierto? no están sufriendo así que bueno es un problema que nunca va a acabar pero lo cierto es que uno sí puede articular sí podemos hacer cosas y la investigación acción participativa promueve aquello es decir vamos a la comunidad no veamos esto como un látigo porque es un látigo que nos viene apresando hace muchos siglos y tiempo y ver que cuando uno se convoca en la comunidad y ahí está esta congregación de personas que como lo vemos ahí en la foto en donde trabajamos juntos y nosotros le decimos a la institución lo que necesitamos sí se puede lograr cuando el señor decía el compañero decía la señora se va a la casa sin el paracetamol bueno el paracetamol no es bueno y la gente cuando yo no soy médico bueno ahí hay muchos médicos pero yo entiendo que el paracetamol no es tan bueno y hay muchas otras cosas que nos han metido en la cabeza que nosotros sabemos que no son buenas en salud y convengamos que salud es todo es vivir bien es alimentarse bien es aprovechar la medicina que nosotros tenemos en Chile que ya sabemos que está muy separada de la comunidad pero es que por eso que tenemos que empoderarnos como comunidad y la forma de hacerlo es a todos los participantes y a los asistentes de acá es invitarlos a que hagamos acción que hagamos este tipo de investigación en la comunidad nosotros podemos transformar nuestro Chile con esto si lo aplicamos se puede y hay que tener mirada esperanzadora lo insisto yo soy una mujer muy positiva entre comillas pero también pienso que no estoy exenta del sufrimiento yo sé que todos los días sufrimos me da pena levantarme por las mañanas y pasar por mi barrio que vivo en el sector de Recoleta y ver tanta gente indigente por ejemplo me da pena ¿y qué voy a hacer? ¿cómo que los voy a meter a todos en un lugar para que se protejan? no tengo que empoderarlos tengo que de alguna forma entregarles herramientas y nosotros acá hay mucha gente social que se dedica a los proyectos sociales médicos y odontólogos acá y la verdad es que tenemos que hacerlo esto no es imposible es un trabajo que tiene una forma de emplazar a la institución a que cambie porque el centro de gravedad se encuentra ahí y hay que desarticularlo hay que armarlo rearmarlo eso gracias mi nombre es Eleanor y I received mi master's degree en public health en la Universidad de Chile a few years ago y I work for a commercial health insurance company en la U.S. y ha dado me a lot a think en términos de la rol de PAR en health insurance both abroad y en Chile y muy excited a leer tu libro gracias mi pregunta es sobre sustainable financing y me curioso you mentioned earlier the importance of ethical guidelines in securing financing from organizations that may not yet recognize PAR as a valid and effective tool scientific tool so do you have any other advice for those who are seeking financing for PAR projects and also what do you think the role of results oriented financing might be in a place like Chile gracias so I want to make just two points on the presentation the previous comments and I have to say that one thing that we found in our work on building knowledge around transformation is that it works much better where there are organized community where there is community organization it's very difficult to organize communities only through PAR so for example in your community it's not just these kind of processes it's the social organization of your group the existence of trade unions or the existence of residence associations it's generating that these are structures we are here we exist we are organized and we have a say that's extremely important for PAR to then come in and have a positive influence on the processes so I don't think it's just a question of the knowledge building process it's also the question of the way people are organizing not expecting the change to come from somewhere else but self organizing and then bringing in as like a magnet some of these processes I think we need to be very clear about that because we can give people the wrong impression about the scale of change you can reduce just from this process and then the question on the financing resources you have to see in many different ways and I think we've seen that through this that the way we use ethics by the way is not just for the raising of funds but for the agreement between all those involved on what is happening but the the other issue that we have really tried to work with these processes is to engage and we're doing it more now is to actually engage the systems the domestic financing systems because what we are finding is that the sustainable financing must come from our taxes that's where our resources are going and that's where we expect the financing to come from with we've been doing participatory action research on this that's the very research which I'll be happy to share with you when it's finished the problem with very narrow targets is that they can abuse the process for people to achieve the numbers that's the problem with results based financing they are not necessarily process results they are often impact results that people then have to lie about or have to shortcut or have to damage the relationship building in order to achieve those targets so it depends on what we are calling results are the results building the sort of relationships we are talking about here very often that's difficult to measure in results based financing to put a number to it so we have to have a more complicated performance assessment system in our health systems than just this target driven approach but it's something we can talk about more it's a complex issue but we have seen a lot of damage to some of our primary healthcare systems through very very narrow targets to be achieved to these sorts of processes gracias alguna otra pregunta daniel hay preguntas de arriba no ya bien entonces si no hay ninguna otra pregunta comentario agradecemos nuevamente a rené ah rené perdón no vi una mano sorry dentro de tu presentación hiciste una apreciación sobre la distinta media yo soy periodista mi nombre es Marcela Aguilera trabajo en la escuela salud pública soy parte del equipo de equity de LEA2 y es algo que siempre he conversado con PAM en realidad y que tiene que ver con generar conocimiento para qué o en realidad obviamente la investigación acción participativa de cierta manera rompe el paradigma de la ciencia tradicional y de la investigación tradicional que es un poquito opresora para decirlo de alguna manera desigual con las comunidades que estudia entre comillas entonces cuando tú señalas la oportunidad que entrega las herramientas de comunicación como la fotografía como hacer videos como incluso acercar la difusión de los resultados en toda la etapa del proceso tú ves como una oportunidad justamente para facilitar tanto el proceso de la investigación acción participativa como la toma de decisiones política en la macro política en la micro política en la mesopolítica de cosas que puedan cambiar ves tú como una oportunidad el uso de las herramientas de comunicación incluso de los medios de comunicación masiva que hay momentos en los que se ponen de parte de la gente para dar a conocer problemas entonces lo que yo veo desde donde yo trabajo es que esta forma de hacer investigación esta forma de generar conocimiento y de hacer ciencia entrega una oportunidad a las comunidades para cambiar sus realidades para generar cambio social con resultados que van en el proceso al contrario de la investigación científica tradicional que de cierta manera es muy cerrada en el proceso y después da los resultados es como la investigación científica en general es súper cerrada al momento cuando hace el desarrollo de su recogida de datos etcétera y al final se hace la publicación en un paper súper poco amigable súper lejano a la gente a la que puede ser de utilidad tanto las comunidades como los tomadores de decisiones que a veces la ciencia tiende a pensar que son iguales en el ámbito técnico y no en realidad entienden casi lo mismo que sus comunidades entonces ¿cómo ves tú? ¿cómo ves el aporte que pueden generar las herramientas de comunicación incluso los más media en los procesos de investigación de acción participativa? Es una pregunta más interesante tan importante ¿eh? So I think we have to see communication in many many different ways because I think the kind of communication we have had here today inspires people or encourages people to act so it's one form of communication and one of the questions is how do you take it from this room into other places where people need to hear and that kind of sharing of knowledge is really important but I don't think we should discount the tools we need to build for communicating globally I think when we are looking at problems like the neoliberal economic policies they are not being set domestically they are being accepted domestically but they are being created globally and so it's been an issue for us that we have to confront the journals the publication of knowledge by the way what you call scientific knowledge traditional it's not traditional traditional knowledge is the knowledge we are building here the scientific knowledge we call it positivist it's a kind of knowledge paradigm which is based on experimentation it's a particular kind but there are other kinds as I was saying so the problem we have is that our journals are better at using positivist knowledge than these other kinds of knowledge processes so we have been trying to engage with journals to find journals Giovanni Berlinger in Italy they had to establish their own journal to express the occupational health work they were doing with participatory action research because they didn't have I think we have to look at these kinds of things we have to create knowledge sharing publications that will show the work we are doing in a way that is accessible to this kind of work and not only through photographs and videos and so on because we have to confront this we have to show this is a body of knowledge a global body of knowledge it's a big struggle and we're busy engaging with journals to open up space for this sort of thing it's tough but it's a process it's part of the power struggle I think around knowledge is not to leave that sphere okay you can be that kind of journal I think we have to confront the journal and there is by the way there is a dialogue going on with journals around this and we're busy looking at which journals are better at including participatory action research and I think we should be sharing that so people can publish their work in a better way you can tell the story in a better way at the moment we also use our website our equinite website to publish so people can now publish and then what we find which is interesting is the things which the journals wouldn't accept because they are not the normal methods what, what, what we publish as a peer-reviewed peer-reviewed by PAR people who understand but also by others peer-reviewed papers on our website they then get quoted in the journal papers so they understand this is knowledge but they won't publish the original paper we have to confront that we cannot allow that kind of single form of knowledge to exist at the global level it's very dangerous as far as I can see ¿Algo más? Ya, entonces muchas gracias René y para dar cierre de esta jornada quiero invitar a Soledad Barría académica también del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar que nos va a dar unas palabras de cierre está difícil esto está difícil queridas amigas amigos creo que estamos con el corazoncito lleno creo que ha sido una jornada maravillosa la verdad es que yo creo que para el Departamento es un gran honor haber recibido a tantas y a tantos de tan variada de tantos lugares de donde viene de tantas representaciones por cierto nuestra invitada pero a todos los invitados y los ponentes la verdad es que yo creo que estamos frente a una tremenda oportunidad oportunidad de hacer crecer en nuestros medios una manera de hacer las cosas de otra manera perdónenme la redundancia porque la sostenibilidad yo creo es cómo logramos que este tipo de método esta creación de conocimiento la institucionalicemos allí donde nos desempeñamos algunos en la academia trabajando yo quiero decir que algunas de estas reflexiones por ejemplo cuando nosotros como académicos hemos tratado de enseñar estas herramientas a los alumnos de medicina de cuarto año y nos preguntábamos cómo vamos a evaluar cuando los enviamos a trabajar con una organización social y creo que el gran aporte de Daniel o de otro es decir hagamos que hagan un video que refleje en el proceso de lo que ha sido ese trabajo cuánta importancia tenemos que darle no al último resultado sino a la vivencia del proceso que nos hace crecer y reflexionar entonces en la academia pero también en el trabajo de la acción del sistema de salud y yo creo que aquí ha salido un tema realmente muy importante que tiene que ver con la organización y cómo el trabajo el cambio de paradigma de la enfermedad a lo que es la verdadera salud que es tan distinto no solamente a la manera de hacer ciencia sino que también a lo que nos han enseñado en la universidad respecto a cuáles son nuestros verdaderos desafíos comunitarios respecto a la salud solo podemos construirla con la gente entonces cómo llevamos esta manera de hacer distinto a los centros de salud que han estado tanto más acostumbrados a trabajar desde la autoridad sanitaria para indicar qué es lo que hay que hacer en vez de trabajar con las comunidades en construir salud en conjunto creo que todos y todas tenemos tremendos desafíos solo agradecer esta oportunidad creo que necesitamos seguir haciendo redes aprender de lo que hoy día nos ha pasado y invitarlos seguramente nuestro departamento va a volver a convocar o podremos autoconvocarnos a nuevas ya sé por ejemplo frente a esto ha parecido que hay otras experiencias y hay una experiencia muy interesante que se ha estado dando en calle larga y están publicando un manual están haciendo un manual de investigación acción participativa por ejemplo Oriel Solar a quien conocemos por la trayectoria en determinantes sociales entonces hay mucho que tenemos que armar una red para conocernos crecer seguir reflexionando porque aquí hay una tremenda posibilidad de transformación en la acción que creo que todos y todas necesitan muchas gracias por vuestra participación llegamos al fin muchas gracias Soledad nada agradecer la participación de todas y todos agradecer a la Escuela de Salud Pública la Facultad de Ciencias Sociales por haberse entusiasmado en participar con nosotros en esta experiencia y dejarnos invitados e invitadas para seguir conversando pensando y posicionando la IAP en salud en la Universidad de Chile y en otros espacios muchas gracias la certificación se enviará en línea durante la próxima semana y bueno eso sería todo gracias gracias gracias